¿Me ves con calzones? No traigo calzones, creo, güey. Pues súbele, güey. ¿Quién es un perrín, güey? ¿Quién es un perrín, güey? Güey, con mis actividades de micrófono aquí, güey. ¿Sus? ¿Hola? ¿Sus? ¿Le das click a tu micrófono? Ahí, se va a paletar como un micrófono muteado. A ver, déjame en él otra vez, pues, espera. Hola, ¿cómo estás? Güey, Roblox. Ey, Susanita, ¿me escuchas? Roblox debería... No me preguntaste a mí, pero te escuchas. ...de tener un sonido específicamente para el audio de los micrófonos. ¿Qué pasa si me manda al navegador? No tengo ni puta idea, güey. No veo ningún micrófono, güey. Estoy sudando. Sí, hay un micrófonito arriba tuyo. ¿Dónde? Al que pregunto aquí en Discord. Se manda al navegador, le das a jugar y te inicia el Roblox. Ah, va, va, va. ¿Eres comandito? Yo no soy comandito. Me llamo Gary. Pero soy igual de moreno, no hay cuerdas. Sí, ya parece de veces... Los malos coches los son de moreno. A ver, a ver, a ver. ¿Te aferro mi perrito, no? No, me lo compré ahorita, loco, de mi perrito nuevo, güey. Va a ser. Ah, estrenado. Verga, loco. ¿El perrito, no? Güey, ¿tienen barro para meterle al Roblox, güey? Bueno, ahorita me lo tuneé el bonito, pero es que si no, ni modo que me venía todo, que Dios no. Mira, loco, te voy a ser sincero. La neta, yo no hubiera gastado barro en tunearte así, güey. Ni hubiera gastado el barro, güey, si me iba a tunear así. La verdad, güey. De, compas. De, compas. De, compas, mira, como este güey gastó Robux en bando, güey. ¿Qué, compas? ¿Qué, compas? ¿Nato? Hola. ¿Escuchas? ¡Ay, hola, caritos! Hola. Güey. No sé si se quedan a salir las chiquis. Uy, le dijiste pobre al cardigan de Harry Styles Aguas, ¿eh? ¡Ey, qué onda, nano! ¡Ay, Jolie! Buenas. No sé quién habló. ¡Ey, alguien tiene problemas con el micrófono! Todos ya pudieron solucionar su micrófono. ¡Está, está como nerviosa! Yo no sé si me escucho, la neta. La neta. No sé si sacarla. No me desculpe por los inconvenientes, neta. Mr. Charles, los 100 bits. Yo no sé si me escucho. Yo lo configuré, pero no sé. A ver, viejo, ¿cómo estás tú aquí? Huni, soy Huni, soy Huni. Sí, hay un chingo de gente que no tiene... Huni, Huni. Ah, aquí está. Huni, 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 Huni. No, es que no lo tienes activado. No sé por qué, apa. Tiene que verificar, güey. Pero ya me verifique, ya me verifique. Hace rato me salía. Güey, él tiene la voz de LED, chad. Sí, 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 ya, ya. A ver si quiere salir las chiquis, ¿no? Configuración, güey. Maybe en configuración. Ah, es que tengo otro, viejo. Se me cambió ahorita, ya, ya, ya quedó. Ya ves, qué tristeza. Hey, Pris, chécate. Buenas tardes, me escuchas, me escuchas. Ah, no mames, es que es el LED, güey. Dime. Chécate, si tienes otro micrófono en la configuración. Le picas a la ESC, configuración. Y ahí te tiene que aparecer tu dispositivo de micrófono. ¿Qué va a andar siendo LED, güey? No sean pendejos. Te quiero salir, mami. Ah, vale, vale, déjame intentar. Y si no, pues ya les digo aquí otra vez. Mariana, Mariana. No te preocupes. Papá. Se la creyó. Pues que te venga valiendo tres kilos de verga, puto. El punto es de que ahora no sé si la chiquis quiere ir a hacer del baño o nomás quiere salir para ver si llega mi jefa. Es que la está esperando, güey. Le va a costar un par de días acostumbrarse a saber de que no va a venir. Y así yo creo, güey. Déjalo un poquito abierto para que se quiera meter. No creo que se quiera meter. A mí también no me dejaba meter el roblo. Vaya a la verga, comandito. Bueno, creo que ya todos están bien. Menos K3s y menos uno que otro, güey. ¿Qué hacemos, Aldogeo? A ver, tengo que verificar mi cuenta, güey. Para que no estén esperando, podemos iniciar una que sea de Cali, güey, para que vayan viendo cómo es el juego, en lo que los demás verifican. Entonces yo creo que eso sería lo mejor. Y así ya no esperan tanto y bueno, mínimo van jugando y viendo el juego, güey. Que sea de Cali, va. ¿Me escuchas? Bájalo. Vamos, muchachos. Muchas gracias por hacerme a mi hijo, güey. Muchachos, a lo mejor se me escucha doble, muchachos. No, bueno, ahí lo dejó, güey. Vamos a seguir por una de Cali. Agradezcan a Hey Priest, porque no puede configurar su pinche micrófono. No verificó su pinche cuenta. Lleva de su puta madre. Gracias, gracias. No hizo la tarea. Es que era explicar cómo se juega, yo no lo entiendo. Oye, mañana va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo, recuerden que hay recompensas. Vénganse por acá, muchachos. Váyanse metiendo, váyanse metiendo. Go, go, go. ¿Qué le pico al mundo AFK? ¿Le pico o no le pico? Ayuda, por favor. Güey, tráetela a dos punquetas, güey. Está comadreando ahí al fondo, güey. Bueno, bueno, bueno. Muchachos, métanse. Estrella está agradeciendo. Güey, la han dado punquetas, güey. Andá hoy al fondo, güey. Comadreando. Un aplauso para que estén haciendo favoritos. Lleva, 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 lleva. Lleva, lleva. Somos los que estamos y estamos los que somos, güey. Ya estamos todos, güey. Por subidos, por subidos. Mariana, mucha hora por el follow. No mames un fascular. Comandito, hazlo tuyo, güey. Los que están en esta llamada, faltan gente. Un beso en el pollo. Yo falto, yo falto, viejo. Yo también falto. No logro entrar. Aguántenme, ando verificándole edad. Mira, vamos a hacer una de Cali. Preparen todo el desmadre. Intenten entrar al servidor. A ver, la chiqui, si no se me mea, güey, porque le cerré. Pero es que no le voy a dejar abierto el patio, porque creo que en la puerta del patio puede salirse por abajo. Me da miedo, güey. Ufí. No. A ver, agrégame. ¿Cómo te llama, perro? Sí, Aragón. Es que va a estar complicado, porque tengo un chingo de solicitudes. Pero, mántalo. Yo sé que te puedo agregar. Ándale, soy buena onda. Te doy un toquito. Pásame todo salido. Ándale, te doy un toquito de papa. ¿No te gustan los de papa? Una huevito. No quiero ni verga de papa. Oigan, pichas colgadas, mierda. Yo le pedí primero. No, yo también quiero, yo también quiero. Es que con el puro enlace debería funcionar, APA, porque toda esta gente no la tengo agregada. A mí me salió el enlace y luego me dice que lo descargue. Ya descargué Rolux seis veces, güey. Keco, vas a darle listo en el navegador. O sea, dale a jugar en el navegador y te carga directamente el juego solito. No tienes que tener ni siquiera abierto. El juego. No, 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 no. ¡Ni juegues! ¡Ni juegues, pinche estrella! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Punto naco de mierda, güey! ¿Ahora qué hago, güey? ¡Pinche culo! ¡Te salgo la pinche campana, pinche niño imbécil! ¡Comandito estúpido, güey! Oigan, no se puede ver el Roblox. ¡Estoy desnuda, güey! ¡Estoy desnuda, güey! ¡Ayúdame, por favor, güey! ¿Qué dijo que estoy desnuda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguien! ¡Po***! ¡Agárren las sillas que están rotas! ¡Tienen que agarrar la silla rota, güey! ¡A ver, agárrala tú! Ahorita te puedo destruir, pero agarra la silla rota, güey Confía en mí Alguien agárramela, por favor, la silla ¡Papure, papure! ¡Quítate la verga! Son las sillas calientes, güey Agarra tu puta silla, güey ¿Soy yo o no se puede abrir en el juego? Eres tú, padre Donde estar caliente, siéntate a la silla, mira Ya se murió, ¡Adiós! ¡Pinche Susanita, la verga! ¡No te escucho! ¿Qué pasó, güey? ¡Acá está mi verga, pa' que te sientes, güey! ¡Suelta eso, puto! ¡Maten a Comandeto! ¡Maten a Comandeto! A ver, gente, espérense, güey ¿Lo tendré? No hay pedo, papus Ay, no, es un... No, yo tampoco lo jugué, pero está bien... No, se murió un pendejo ¡No me digas, papus! ¡No, pendejo, el comandito, todo imbécil! ¡Ella! ¡Maten a Comandeto! ¡Maten a Comandeto! Con permiso ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Osvaldo! ¡Protocolo spam, Osvaldo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo en la verga, Comandito! ¡No, pendejo! ¡No, puto! ¡Me siga! ¡Wey, me siga! ¡Pasa, vale! ¡Ella! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! El pase de juego VIP ¿Para qué me sirve? Ah, mira, ya tienes este objeto, no se te cobró Güey, pero el jumpscare sí me lo cobra, ¿no? Sí, vete a la verga Muchachos, ya me robamos para allá Nada más estamos terminando la de Cali Ahorita ya me robamos ¡Métense, métense! Tranqui, tranqui Dale, Valdí, dale, dale ¿Qué? ¡Au! Estoy fuerte No, 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 no El que mata a los Valdos gana 1000 bits El que mata a los Valdos 1000 bits El que mata a los Valdos 100 bits ¡Sisierung! jajaja que mamada wey el pincho es malo puede revivir cuantas veces quiero wey es la segunda, tercera vez que me matan asi wey este pinche nivel es que es el pedo de no se le puede bajar solo la musica wey mira si le bajo todo el juego ya ni se escuchan las voces tampoco wey jajaja jajaja se murió el osvaldo wey esta fue la voz de los valdos no jajajaja escucho su grito wey jajajaja 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 es que es el problema wey no se puede no el juego no tiene configuracion ahi abajo dice que dice transparencia estando en el micro profiler camara invertida transparencia de fondo nomas esta volumen wey hay llaja jajaja jajajaja a su madre con permiso oh kai eso va es agua es agua es agua es agua es ahi jajajaja es Ya lo solucioné, gracias, es todo Sí, güey, o sea, no Eh, puta, ¿eres tú, puta? Un little te saludará Papu, no puedo subirme, güey Ya perdí el toque Osvaldo, las voces escuchan bien bajas, güey Y el juego bien alto Ay, se la verga, güey Mira, ahí, ahí está el punto, güey La música suena muy fuerte ¿Qué pasó, güey? Ey, no, güey ¿En cuál menú, Adan? ¿En dónde? ¡No! ¿En dónde? ¿En dónde, güey? ¿En dónde? A la tuerquita, arriba hay una tuerquita ¡Ah, ya, güey! ¡Qué grande, puta! De nada, mi amor, besame Eres grande A ver Voy a morir Mexican Simulator Game ¡A la verga! Güey, se sigue escuchando bien fuerte Y se supone que hay que bajar el sonido, güey Ah, ahí está ¡Se me está quemando el culo, chaval! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Agarren el puente, el puente! Güey ¡NOOOO! ¡Suéltelo, puto! ¡Ah! ¡Ah, puta! Güey, pues ya le baqué A los putos efectos ¿no se le puede bajar, güey? ¡A la verga! ¡F92! Está muy mal hecho, güey Está muy fuerte, güey Las putas voces no se escuchan a la verga Agarra el baro, estrella, agarra el baro Los puentes, los puentes, los puentes ¡Ve hacia él! ¡Guau! ¡Qué asusto! ¡Ah! ¡Osvaldo! ¡Ah! ¡Ya, chico! ¡No! ¡El comandito! ¡Puto! ¡Vamos! ¡Desactivenlo! No, muchachos, es que sí está muy puto fuerte el volumen Vamos a tener que ponerlo en el mínimo Igual y por Discord, güey Porque luego el pitch audio se escucha bien bajo Sí, por Discord Y lo ponemos el audio en mínimo Volumen en mínimo Tardé un putero, güey, neta En hacer esto para que digan que en Discord, güey Chale, güey No te preocupes, el Mariana te va a compensar Con 10,000 bits en cualquier momento, ¿ok? Tú, tranquis Yo también me tardé Yo también me tardé No, 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 pura verga Te lo voy a compensar Sí, 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 es trepa de solar por aquí Así que... ¡Castigo premio! ¡Vamos! No, muchachos, es que sí, como que estaba medio raro el sonido, está muy fuerte Mira Lo que podemos hacer, güey, es de que los que vayan muriendo se muteen Se silencien Ajá, podría ser buena opción Bien Inteligente es Aldo, cabrón Sácatela, sácatela de la boca Vamos a ver que claramente todos vamos a retocar, güey ¿Tú tienes que configurar todo con Cusco? Una disculpa por el tiempo que estuviste Tengo un botón Le arqueo un botón que dice volumen de sonido Y le puedes bajar Y ya no se ve tan fuerte No, pero sí lo escuchamos muy fuerte, güey Yo lo tengo volumen de sonido 0.1, güey Escucho al puto mono chimpancé, güey, hablando bien culero ¿Todos qué hacemos? Por Discord, güey Por Discord, es menor que tres Siguen hablando por el juego, güey Pero no llores, no llores Dilo sin llorar, dilo sin llorar Pero no llores nomás Te sirve para más adelante Te sirve para más adelante tener tu cuenta de Roblox, grifijos Sí, porque ándale, Nico Es que no lo pongo yo, ¿viste, güey? Perdón, güey ¿Aquí qué pido, güey? Simulador de... ¡Espiátelo! O todavía no terminan Es cierto, podemos sacarla, ¿eh? Podemos sacarla Espérame, déjame Porque se pusieron muy competitivos Ahí vamos Gracias, güey Gracias, güey Olvi ¡Ahh! ¡Ahh! Oax alpha ¡Ahh! ¡Ah, ahh! ¡Oh! ¡Ah, ahhh! ¡¡No, t-oax más! ¡No,사 forza! Quinto, vale Vale Oye, no, mi perdón ¡Ale! ¡Noooo! ¡No! ¡Al comandito! Aguas, 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 aguas ¡No me lo cobran, güey! ¡No me lo cobran, güey! ¡Soy un culero, güey! ¡Soy un culero! ¡Soy un culero! ¡El Osvaldo! Ok, espérame. Déjame ver quiénes están muteados y quiénes no, güey. ¡A la virgen! Menos 23. Menos 23. ¿Hablamos por aquí? Si quieres nos despeamos, Temen. Vamos a empezarla ya. Si quieren, nos salimos de esta, güey. Y les mando un nuevo enlace, güey. Pero se va a hablar por Discord. Yo creo que sería lo mejor porque el puto juego se escucha muy cabrón, ¿eh? Sí, sí. Ahora más toca decirle a Chava, a... a Jess. ¿Y quién más está muteado por aquí por Discord? Se me paró el stream. ¿A quién se le paró el stream? Sí, me paró. Verga, güey. Por lo del micrófono, güey. GG, papá. Ok, si no filtraron el enlace del servidor es el mismo. Un saludo a mi amigo Marcos. Un saludo para Alexander y para Marcos. Un besote para los dos. Estamos jugando, Karen. Es como... No más estamos jugando por Honga Songa con el Mariana y estamos jugando con varios afiliados de aquí de Twitch. Son varios streamers chiquitos. Este... Que decidió invitar a Osvaldo. Entonces, como... Como una dinámica. Y creo que hay premio. ¿Qué es lo que Osvaldo les va a dar beats? Ir, güey. El... El... ¿Cómo se juega? Pásalo, papu. Ya estamos todos con los dedos, güey. Es el mismo enlace, el mismo enlace, verga. Me está saliendo... El enlace VIP no es válido. Sí. Pero ¿por qué nos hablas tan feo, güey? Sí. Pinche servidor culero, güey. Pinche servidor. ¿A quién no le sale el enlace válido? A mí. Yo creo que ya. Está jugando solo. A ver, intenta con ese. ¡Ahhh! 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 A ver, vuelvo a hacer un servidor. Espérenme, gente. ¡Ahhh! 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 Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Sigan viendo, mi gente. Me encanta esta vaina. Ay, Dios. Me caen muy bien. No, va. Están bien pensados. ¡Pasa que otros! ¡Ey! ¿Por qué permitan que nos falte al respeto a su persona, güey? ¿Cuál es tu perro? ¡Rejo, hi otra vez! ¿Quién fue? ¡Compraste mi perrito, perro! ¡Vas a querer! ¡Vas a querer otro servidor! ¡Vas a querer otro servidor, güey! ¡Sí! ¡Sálganse del pinche servidor, güey! ¡O se los cobro! ¡Ahhh! 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 ¡Eso no es muy chibi, chibi, chapa de tu parte! ¡No, chibi! ¡No, chibi! ¡No, chibi! ¡No, chibi! ¡No sirve, güey! ¡No sirve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el último! ¡Es el último enlace! ¡No lo filtren! ¡Ahhh! 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 ¡Nos vemos ahorita en la anterior partida! ¡Ahhh! ¡A ver! Oigan, a me regañar si les digo que me sale lo mismo! ¡Ahhh! ¡Hey, Power, Pau! Ah, ¿sabes por qué sale eso? Porque no ha verificado su cuenta, güey. ¡Uhhh! ¡Le acabo de abrir! ¡Ahhh! 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 ¡Ya te puse! ¡Nosotros te esperamos! Pide otra PC Potti Detach y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese güey! ¡Su computadora de Temu, güey! ¡No le corre el Roblox, güey! Métete con la tablet, con la tablet. Dice que no se puede, güey. Dice que no se puede, güey. Dice que no se puede. Alguien que me les explique por qué, güey. Porque somos pobres, yo creo. Ahí te va, güey. Lo que pasa... Venga, ¿no? Ah, ¿qué pido? Claro, te comento. Déjame le hablo a Soporte de Roblox. Oh, la vida. ¿Qué le pasa, güey? Déjame, le mando mensaje a mi papá que trabaja en Roblox. El número de teléfono y su correo. Oigan, muchachos, ¿quién ganó, quién ganó? Nadie, nadie ganó, nadie ganó. A los que no dejan entrar, ¿tienen su credencial y todo el pedo? Tienen PC. Ay, mira una banana. Entonces cámbense la INE, no sé qué pedo. Pero confirmaron su... Es que, según yo, así le pasaba a la gente. Porque yo había hecho anteriormente algo así con la comunidad. ¿Qué me dejó? Ya. ¿Qué hiciste, culero? Dinos qué hiciste. Le recé a Dios, le recé a Dios. ¿A poco sí? Por bits te dice, si no, no. Ay, aprecio ganador YCC y me la creí. Perdón. Qué raro le rezaron a Diosito con la boca, bien curioso. Ah, caray. No. Ah, perdón, me equivoqué. No era con... Que tenía que poner algo de bloqueo, paren. No. Mmm. Mmm. No, 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 no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Ah, güey. Eso pasaba también a otros amigos. Ah, Pau, Pau. ¿Qué Roblox tienes? Hace cuenta. Creo que ella tiene Roblox donde los monitos están siendo amarillos, güey. ¿A poco ahí va? ¿A actualizar Roblox? Ah, sí, correcto. ¿Se puede actualizar Roblox? Tiene Roblox Java. Ey, alguien se salió pinches subidos de mierda. No, señor. Apaga el modem y reiniciarlo, nomás para confirmar que no se ve. Ya se le sube. Esos son todos. Yo no lo resuelvo, papá. Yo soy el problema. Ah, ¿cómo sí, mi amor? No, bro. Esma, Rasplos, cinco meses. Carlos, Sam, Rasplos, cuatro meses. Fran, Rasplos, tres meses. Tiene el Roblox Live. Puedo para entrar. Desinstalen el Roblox. Que tenga pedos que hable, güey. Yo tengo una duda. Tengo una duda, yo. Tengo una duda, yo. Tengo una duda, yo. Vendo papa, yo de la papa, yo de la papa. Tengo una duda, yo. A mí me viene otra lobby. Muchachos, ocupamos de organizarnos porque cuando yo me tope alguno de ustedes en la calle, lo va agarra a vergasos al chile. Se caen los cinco. Primis, primis. Yo quiero, yo quiero. A ver si puedes, puto. Tengo buen sororano, güey. Tiene claro, unos vergasos. Güey, al comandito apretan el pito, güey. Pero te voy a decirlo todavía de la circuncisión, güey. Contrólalo, güey. ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Reinstalen su puto Roblox los que tienen su puto PC de Tempo, güey! ¡Reinstalen el puto Roblox a la verga, güey! ¡El pedo es que ya lo instalé diez veces, el puto Roblox! ¡Pasaste el P, güey! ¡Entra en tu puto tablet! ¡Agarra la tablet de tu primo y entra en la tablet, güey! ¡Que compartamos! ¡Checo, che! ¡Checo, che! ¿Por qué no te jala, puto? ¡Que te sale, güey! Me parece todavía abrir siempre los enlaces para la URL y el protocolo de Roblox. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero de cancelar a tu primito, güey! ¡Ándale! ¡Agárrala Zoom! ¡Llegas de mi gallo! ¡Llegas del Roblox, chico! ¡Porque a mí también ha pasado! ¡Mama, me lo descargué ya, güey! ¡Instalate! 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 ¡Ya lo descargué diez veces, comandito! ¡Qué hago, güey! ¡Mírate! ¡Instalate el Chrome! ¡Elimina Firefox! ¡A ver, mándanos captura para lo que te sale, güey! ¡Ahorita aquí te ayudan los de soporte! ¿En qué navegador lo estás abriendo, güey, chico-chem? Ya lo abrí en Edge y ya lo abrí en Chrome. ¡En Edge! ¡En Edge! ¡En Edge! ¡En Edge! ¿Una mejor PC no había? Si sea la última vez que intentes en Edge. ¿Una mejor PC no había, mano? ¡Gracias a Chico-chem le siguen dando soporte a Edge, güey! ¡Chico, inicia simplemente el programa, güey! ¡Sárgase la cara de esa barra! ¡Sárgase la cara de esa barra! ¡Solamente el programa inicia, Chico! Mira, porque aquí a Pris sí le cargó a Estrella García. Tira, Pato, ven. Eh... ¡Ange, Resplastir uno! ¡O sea, intenta! ¡Ahora soy un carro, güey! ¡Qué pedo! ¡Se va a comprar su carro! ¡Abre el Roblox, güey! ¡No lo abraces el navegador! ¡Abre el Roblox, güey! ¡El juego! ¡Sí, ábrelo directamente a la aplicación! ¡Que te abra la aplicación del Roblox, güey! ¡A ver, a ver! Tengo una cosa que decir, güey. ¡Pau, espérame! ¡Ahorita no podemos rolear, hijo de tu puta madre! ¡Espérame tantito! ¡Quiero agarrar putazo a alguien, güey! ¡Me lo voy a agarrar verganza aquí, güey! ¡Al comandito, al comandito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo una duda! ¿Qué pasó? ¿Cómo me muteo? Sí, pero ¿cómo me muteo cuando me muero, güey? ¡Pues en el Discord! ¡Te muteas sola! ¡Le picas a Lesk y hasta abajo a la derecha te aparece tu micro! ¡No, pero muteate en el Discord, pues! ¡Vas a tener que mutear en el Discord! ¡Esta organización merece un esbo! ¡No, pero cuando me muero, güey! ¡Por eso! ¡Por el año, güey! ¡Por el año, güey! ¡Cuando te mueres ya no suenas, güey! ¡Porque entonces es fantasmita! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Si puedes hablar muerto con el muerto. Sí, o sea, vamos a terminar hablando por aquí por Discord estrella. Lo único es, si te mueres, tú te muteas. O sea, si te mueres para siempre, porque tienes tres vidas. ¿Ok? Ok, pero no me regañes. ¡No te estamos regañando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pueden comprar vidas, güey! ¡Se pueden comprar vidas, güey! ¡Me voy al palacio! ¡Está bien eso! ¡Está bien eso! ¡Ey, Pau, Pau! ¿Tú pudiste? ¡No, me sigues saliendo! ¡Coronado al Pro 100 Bits, güey! ¡Pau! 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 ¿Por qué, rey, les da problemas del Roblox, güey? ¡A ver! ¡Yo nunca he tenido pedazgo del Roblox! ¡Y está haciendo malo Siri y lo abro! ¡No entiendo, güey! ¡Pau! 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 se las abre. Quiero que nos abramos a putas. No, güey. Es que qué hacemos para que se les abra a la gente que no le abre, güey. Es que esa es la única tristeza Que se descarguen Roblox APK, güey. Que busquen Roblox APK en Chrome. Pame, que está en Minecraft. Güey, abran. La gente que le está sucediendo esto, ya configuraron su celular, configuraron su correo por si acaso, güey. Yo lo único que no tengo es el celular, pero el correo ya lo tengo verificado. Ahí está. Entonces, ¿cómo quieres que Roblox sepa que eres tú, güey? A ver, dinos tu celular con mi INE. Con mi INE. Mándame mi INE. Eh, 906-60. No, no es suficiente. Espérate, espérate, espérate. Mi lamparino canje el código, güey, no lo escanea, güey. Verifícate, pa. Verifícate, a lo mejor. A ver, déjame encheco, a ver dónde. A lo mejor tu INE dice McLovin, güey. Ojalá alguien, alguien que se llama Mariana nos hubiera dicho todo esto antes, güey. No digas, papá, es que no me le dije. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sácalo, güey! 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 ¡No me ha solucionado! ¡Güey! ¡Un niño de nueve años abre el Roblox y ustedes no, güey! ¡Ahí está el punto, güey! ¡Ahí está el punto, güey! ¡Madre de verga, güey! Los banditos se hizo la circuncisión hace poco y ya no tiene pellejo en el pecho. Confirmo, confirmo. Y se me abre el Roblox. De hecho, ahora lo abre con el pellejo, el Roblox. ¡Y luego le pongo a abrir! ¡Y me abre el pinche Roblox! ¡Sí, es serio, güey! ¡Pero no el juego, pues! Somos 19, güey. Podemos ayudarle a estas personas. ¡Pero quiénes son, güey! Oye, Checo, textualmente di lo que dice el error, güey. Ahí se va a tener que identificar. ¡Textualmente! ¡Les comparto pantalla aquí! ¡Sí, mod! ¡No! ¡Sí, mod! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese ya se muere! ¡Ah, bien! ¡No tienes ni descargado! ¡Vete a la verga, Checoche! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Eche el azúcar a esa madre para que cargue! ¡Ahí dale, Checoche! ¡Simón! ¡Sí, quiere, piqué! ¡Ahí, espérate! ¡Ahí dale! ¡Descargar instalada! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala! ¡Qué horror! ¡Güey! ¡Ahora, instáralo! ¡Ábrelo, güey! ¡Dale click! ¡Dale click a la derecha! ¡A la derecha, güey! ¡Ejecuta el exil, güey! ¡Ejecuta el exil, güey! ¡Dale click! ¡Güey! ¡Hacieron kilómetros de ti porque... ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Güey! ¡Ni siquiera lo has instalado un bambú! ¡Ni siquiera lo has instalado un bambú! ¡No te escucho, Aldo! ¡Espérate, güey! ¡Por qué me quiere conocer, gente! ¡Esto es como la sociedad de la nieve, compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicoche! ¡Chinca, está tu madre! ¡Dale nuevo al enlace, güey! ¡Otra vez al enlace que pasó el marina, güey! ¡Espérate, espérate! ¡Ey! ¡No me voy a mostrar esto, güey! ¡No me voy a mostrar! ¡No, no lo estoy mostrando, güey! ¡Espérate, güey! ¡Ay, le voy a dar el enlace! ¡Pica tu madre, chicoche! ¡Tan chiquito, güey! ¡Un candadito! ¡Espérate, papi! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No le piques a nada, güey! ¡Ahorita te va a abrir solo esa madre! ¡Sepe, una shink! ¡No le des a nada! ¡No le des a nada! ¡Ah, espérate, güey! ¡No! ¡Te aparece eso porque le tienes que picar a ejecutar, güey! O sea, que cada vez que le picas eso... ¡Ese no corre el Roblox! Tienes que darle permisos. ¡Pícale el candadito, güey! ¡Al lado de la página web! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué silla, güey? ¿Qué silla? ¿Se trabó? Al candadito. Al inicio de la página web. ¡El URL, güey! Donde está el URL, a la izquierda, güey. Donde está el URL, a la izquierda. Pícale, güey. Y ahí te tiene que aparecer de permitir. A ver, ¿el juego por dónde lo escuchan ahora? Permisos para este sitio, güey. Dale ahí, permisos. Y verga, güey. Que te habla el Roblox. Dale para abajo. ¿Historial? No, jefe, el chile no. Chicos, ya estás de la verga, güey. Admitir todo, chile. Métete su madre. Métete historial y pon Portugal. Dale así a todo, güey. Abre el historial también de chile. A ver qué voy a admitir todo. Ah, Mau, Pau. A ver, y si le das al logo del Roblox, güey. Que está abajo en tu tarra de tareas. Según yo, eso no es necesario, güey. Ok, ahí, güey. Ahí. Este. Dale donde dice Voluntad de los Dioses, güey. El primer juego. No te puede. Ábrelo. Dale a jugar. Vamos a ver si te abre el primer juego. Vamos a ver si te abre el juego, güey. Sí, vamos a ver primero si es el pedo. Ah, si se lo abre, güey. El pedo es que está bien pendejo, güey. Porque no le abre el puto enlace, güey. Checo, che. No entiendo. A ver. Hay un genio. Mira, lo que voy a hacer, te voy a invitar. Mira, te lo voy a pasar ahí por el Roblox, güey. Pásame tu nombre usuario para agregarte, pa. ¿Cómo te llamas? Checo 14. Checo 14, nada más. Sí, nada más. Yo no sé si es el juego yo, güey. Neta, güey. No, no entiendo nada. Tú dieron un truco para que Mariana le agreguen Roblox, fíjate. Eres Danny Flow. Eres Danny Flow. No, Danny Flow. Danny Flow. Ese güey está afunado, güey. Ese güey está afunado, güey. A ver, chico, che. Ya te mandé solicitud. Corto, corto, chico, che. Ahí voy, güey. Ah, puta madre. Ahí voy. Es que tiene 17 Roblox, no mames. No, no sé qué trae. Tendría 20 Roblox descargados, güey. ¿Qué se pasa? Ven, amigos, jefe, ven, amigos. Oye, no quieres jugar en el celular, güey. Mejor. Lo teniste en el emulador, es todo. No, pero ahí en el otro, güey. Ahí está, bien, bien. Ahora, vete al perfil, güey. Por el player, para yo pasarte el enlace una vez, mira. Dale ahí, ahí, ahí. Pícale al Mariana, güey. Pícale al Mariana. Arriba, donde sale, arriba. Ahí, güey, pícale y dale a unirse, güey. Te pasé el enlace de Roblox. Ya suñó, ya suñó, güey. Ya suñó. Sí, güey, suñó a ti como amigo. Perfecto. Tenemos uno. ¿Quién falta, gente? Yo, 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 porque me salí, porque no se callaban allá en el juego. Espérame. Ey, Pris, pero tú debes de poder meterte sin pedos. Ey, Pris, tú eres la que andaba regañando. Pero no se lo oje, no se lo oje. No se lo oje. ¿No escuchaste que dijo, güey, que no se callaban en el juego, que por eso se salió, güey? A mí que se me responde, dile. No, yo no fui, güey. Yo no fui, güey. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Que no se puede por la configuración o algo así, pero no se sacó. Verga, tiene el parental control, güey. Tiene Roblox Kids, güey. ¿Cuántos años tienes? ¿12? Tiene Roblox Kids, güey. No puede ver sangre, güey. Intenta, intenta meter. O sea, es que tienes que cambiar la configuración, porque por eso te aparece el juego. ¿A alguien más le hace falta algo de ayuda? Yo tengo una duda, pero... Ayuda económica, a lo mejor, un nuevo texto, una nueva compra, un carro, una sopita, una marucha. Es que por eso no se puede, de verga. Nunca se sale en el papel. Eduardo, yo necesito ayuda, güey. Hasta la verga, comandito. Tú no empiezas de mamada, güey. La configuración, mamá. Ahí te debe de aparecer a qué juego sí puedes aparecer. Haz de cuenta. Te metes a Roblo. ¿Qué hice? Y la tuerquita, configuración. Y no sé qué es lo que te decía. Si por el dato, ¿qué pedo? Pues tengo la de verificada y pues tengo 24. No, hay una configuración para poder entrar a servidores que son como donde hay sangre, así, gore. Porque aquí también gore el pedo. A la cara de mi hija, güey. En privacidad, ¿no? Ey, déjame poner el hija, por favor, güey. El que lo esté poniendo. Celaldo, Celaldo, Celaldo. Sobre, sé que lo... Estás bajando los FPS, güey. Quítalo, quítalo. Ah, vete a configuración, control parental. Cécate. Eh, sí. Yo también quiero un hija, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo tienes en 17 más? ¿Cómo no más? Mira, güey, les voy a tomar su canal, güey, a los afiliados, güey. Toda la cera de... No, no, juega, juega, juega. 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 No, no, juega, 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 juega. Ya le pongo ahí. Nos hace menos nuestra afiliada. Sí, ya nada más me falta que me... No, con copyright te vas a caer. Adiós, Pau. No sé quién seas. Ok, ¿cuántos faltan? Uno. A ver, traemos. Déjame algo recuento. Tenemos que estar en la pantalla de carga, ¿verdad? Uno, dos, tres. La mamá me enseñó. ¿Quién está bailando? Qué rico me baila, Pau. Se mueve muy rico. 12, 15, 17. ¿Ya pudo, güey? Faltan dos, güey. No sé por qué faltan dos, güey. Ah, perro, también que me grafía el TikTok. Comandito, comandito. Pero no, Mariana, aquí lo importante es la amistad. Comandito, comandito. Ey, vergas, se marca afuera. ¿Quién falta? Yo que ya no falta nadie. Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Ahí está, Pau, Pau, ya entró. ¡Eh! Ya me dejó, ya me dejó. ¡Vámonos, vámonos! ¡Encorto, encorto, encorto! ¡Encorto! ¡Bravo, bravo! Entremos, 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 enverguiza. Entremos, entremos, enverguiza. Entremos, entremos, puto último. ¡Vamos, vamos! Comiéntanos que entro al final. ¡Me voy a cuidar al último! ¡Me voy a cuidar al último! ¡Le doy, le doy el saqueo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma la derecha! ¡Ey, no metes, Luis! ¡Fasta, Luis! ¡Stop, a la música, güey! ¡Luis! ¡Que se metan, perro, Luis! ¡Luis! 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 ¡Suéltete a la verga! ¡Métete, güey! ¡Ey! ¡Otien está sentado, güey! ¡Tenemos, güey! ¡Tenemos, chiquitos, güey! ¡Melo estúpido, güey! ¡Todos tenemos tres vidas, eh! ¡Todos tenemos tres vidas! ¡Todos tenemos tres vidas! ¡Cuando pierdas esas tres vidas y ya no respawnies! ¡Te muteas en Discord! recuerden silenciarse porque la estrella estaba agradeciendo follow y yo te habia escuchado todo el desmadre que tiene marido 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 tengo que ir a checar lo que te ha sido la chiquis wey a lo mejor ya me dejó bien cagado todo no somos tu chaval bienvenidos al moronga zonga no vienes lo voy a cargar la verga hijo de puta ¿y si no es juego? tengo un chico de mi amigo que lo juro tiene que picarle el botón que está en la espalda de este mono si los ve moviéndose si sabemos leer wey no mames el que mata el comandito a mil beats por parte mía wey 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 si no empuje por favor no respiro ay wey esa basura que me empujó fue Pau empujala 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 la estrategia es una mamoncita es una mamoncita merecido ¿Quién fue el mierda que no entró? Chava, pícale, pícale. ¡Cállate, chava! ¡Gállate el plátano! ¡Gállate, chava! ¡Gállate el plátano, chava! ¿Cómo se le baja el bolsillo? ¡Te durmiere! ¡Scape! Dale escape y configuración volumen. ¡Quemados, quemados! ¡Dotchva! ¿Qué ganas de agarrar una bolsa, viejo? Ok. Aquí simplemente pégale con las bolas al que quieran. ¡Lo agarran con él! A ver, a ver. ¡Mil dins al que mate el comandito! ¡Mil dins al que mate el comandito, wey! ¡Vámonos! ¿Qué quieres? ¡A la puta! ¡Antece a la puta! ¡Me siento solo! ¡Ojalá te dirá sin que me abracen! ¡A mí, no me masturbo solo! ¡Agarren la bolsa, a ver! ¡Madre, la bolsa, a ver! ¡Aguaz! ¡Agárrenme, Luis! ¿Cómo viste la pelota? ¡Con el click, con el click, con el click, con el click, con el click! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Órale, pinche Pris! ¡Pero a mí no, pendejo! ¡Polish! 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 ¡Osvaldo, protocó la defensa! ¡Protocó la defensa, Marino! ¡Madre, viejo! ¡Cachalo, wey! ¡Rábanme, pinche Pris! ¡Hablo, hablo! ¡Trábanles las compus! ¡Trábanles las compus, sus mandos, wey! ¡Te la envié el parrón, wey! ¡Ay, wey! ¡Chale! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, wey! ¡Puta madre! ¡Un momento, wey! ¡Chulando a su madre! ¡Vámonos, wey! ¡Mátelos, atoros, mierda! ¡Mátelos, mátelos! ¡No entiendo ni verga, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Cuartó! ¡Qué fácil, wey! ¡Qué fácil, wey! ¡Qué buenísimo! ¿Quién ganó el partido? ¡Mari! ¿Dónde están los pedidos? ¡Ay, un cagadero! ¡Ay, un cagadero! ¡Ay, un cagadero! ¡Borrele pa' los mágiles! ¡Bipa! ¡Mariana, Mariana, Mariana! ¡Bruy! ¡Qué, cariño, dime! ¡Un mono juego! ¡Hazlo! ¡Un mono juego! Oigan, como soy peruano, ¿puedo hacer el chiste del mono o me funen? ¡No, mejor no, padre! ¡Dios, que ser mexicano, padre, no! ¡Así estamos viendo! ¡No, malditos, balde en medio! ¿Tú qué pido? ¡Déjalo así, papi, déjalo así! ¡Ayuda! ¡Los afiliados pueden decir la M-Word, de hecho, wey! ¡No, no, no puedo, no puedo! ¡Los afiliados pueden! ¡Salió el comandito en la pantalla, güey! ¡Salió el chueco! ¡Aguelito en la guerra del 94 o el sí, era muy diferente! ¡No ven aquí, güey! ¡Sale ahí en mi pantalla, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es del comandito. ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! Yo me gase, yo no me gase! ¡Yo me le subo! ¡Sí, es fácil! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Le subo! ¡Le subo! ¡Le subo! ¡Vamos, muchachos! ¡Me está quemando el culo, güey! ¡Écheme agua! No, no... No, no. ¡Mil bits al que mata comandito! ¡Mej� trainedo! ¡Mi me jaló! ¡Pero다 con perrito! ¡5 000 bits! ¡Se cayó, se cayó! Plata, plata, monedas. Plata, plata. Vergasos, vergasos, vergasos caseros 3. ¡No, no! ¡Correta la vergas, Guti! Vergasos caseros 3. Oye, güey, la guerra del 94 no estuvo así. Me la platicó a mi abuelo y quedó muy diferente. ¡Qué pedo! Güey, ¿por qué suena como Edu ese verga, güey? Güey, me saca mucho de pedo que suene como el Edu. ¡Poronga! ¡Su puta verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Carlos, va, tiene uno! ¡Ya mira, por los dos meses, yo, y los dos los ocho meses! ¡Ay! ¿Se fue la chiquis o por qué son así? ¡Ehh! ¡Guapo! ¡La élite, la élite de Twitch! ¡Arriba, Perú, güey! ¡Eso es 69, a huevo! Amigos, no les quería decir, pero el que gane en esta partida, el Mariana les va a pagar un vuelo a los Zestlands hasta Andorra, con todo incluido, ¿ok? El Mariana lo va a llevar como invitado. ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda, güey, la raza! ¿Pero le voy a poder supar una pelota en el chocas o no? ¡A la mierda! ¡A la mierda, güey! Es que a lo mejor sale como a Samurai el güey o algo así. Ya están con los chistes del chocas, en cualquier momento van a decir la N, güey. Osvaldo, tengo miedo. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Faila! ¡Faila! ¡Van a agarrar confiantes con vergas y valen veras! ¡Faila confiantes, hermano! Oye, Mariana, yo soy de Perú. Mejor llámame a los Loomini, ¿no? ¡A los Teletubbies! ¡A los Teletubbies! Loomini, son los premios de Perú para streamers. ¡Apujo, hay streamers en Perú! ¡Que ladra, güey! ¡Faila, güey! ¡Faila, güey! ¡No había tenido! Vótenlo del server, vótenlo del server. ¡Qué amigo, güey! ¡Muy, esa mamá! ¡Sale, empujaron, por favor! ¡Hay que tener un poco de... ¡No, mames! ¡Ah, soy yo! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eh, güey! ¿Qué tenemos que decir, güey? ¡No, güey! ¡Ven 15, güey! ¡Ven 15, güey! ¡Ven 15, güey! ¡Ven 15! ¡Distínale para mí! ¡Ven 15, güey! ¡Ven 15, güey! ¡Ven 15, güey! ¡Pero atínale, padre! ¡Aquí estoy, padre! ¡Los que se murieron mutienses! ¡Los que se murieron mutienses! ¡Ay, me caí! ¡Hola, chica! ¡Su madre! ¿Qué te pasa, enfermo? Osvaldo, cuadrante E13. ¡Zumba, zumba, zumba! ¿A poco sí, cuadrante? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a subir! ¡45, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, aguas, 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 aguas! ¡Pinche comanditos pro player, güey! ¡Ala! ¡Vierga! Osvaldo, no has matado a nadie, güey. ¡No, no! ¡Me atoré! ¡Ay, güey! ¡Mátase a uno! ¡Mátase a uno, güey! ¡Nos vemos, monos! ¡Chica de su madre! ¡Mátase a otro! ¡Mátase a otro! ¡Mátase a otro! ¿Quién está disparando que está bien pendejo, güey? ¡Oh! ¡Qué pedo dando punqueta! ¡A poco estoy aquí cambiándola! ¡No, espérate! ¡Eh, Osvaldo! ¡Aquí no lo estoy saltando! ¡Dispara! ¡Aquí están dando punqueta! ¡Chica de su madre! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No, no, no! ¡Tu perra madre! ¡Por alá! ¡No, güey! ¡Ese con maldito escondido, güey! ¡No! ¡No, no estoy escondido! ¡Nomás me metí, güey! ¡Cámaralo, cámara! Recuerden que hay dinero de por medio, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Ahí me voy a quedar, güey! ¡No me voy a muerde! ¿Por quién, Osvaldo? ¡No me voy a muerde! ¡Acá! ¡Acá, güey! ¡Nah! ¡Ya no tenía bolas, güey! Ya no traía bolas, güey. Como el comandito que lo castraron, güey. ¡Qué comandito! ¡Qué comandito! Como Max Steel, el comandito anda ahorita, güey. ¡Ya vas a por su rosca! ¡Ya vas a por su rosca! ¡Ya vas a por su rosca! El que gaste más, como la revendedora de Costco, güey, es el que gaste más. ¡Agarren su rosca! ¡Que el comandito está aquí dos a las cuatro de la mañana apartando, güey! ¡Escoto! ¡Quítale al comparte su todo! ¡Es del verga, güey! ¡Nemis, no se vendieron a los días 30 pesos! ¡Están! ¡Nemis, huevos! ¡Yo voy por mi rosca, güey! ¡Permiso! 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 ¡Safa, safa, safa, safa! ¿Me aboyaron el carro, gente? ¡Pero puta! ¡Permiso! ¡Qué de la madre! ¡Somos pavos para allá! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Güey, huay, 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 huay! ¡Güey, huay, huay! ¡Me voy cagando, me voy cagando, me voy cagando, cuidado! ¡Oh! ¡Me caí, güey! ¡Me caí, güey! ¡Me caí, güey! ¡Otro limón para el caldo, mi gente! ¡Con la minucia, buenas noches! ¡Eh! ¡Permiso que nos pegues con todo! ¡Puta morca, güey! ¡Penque caldo mi gente! ¡Inca tu madre! ¡Qué culpito que me lo pido! ¡Okey, quiero! ¡Chinga tu madre! ¡Eh, donde va un caer! ¡Se me caían! ¡Ooooh! ¡No! ¡No se que te va a decirle! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No te voy a decirle! ¡Ay, no te voy a despensas! ¡Qué culpas wey! ¡Ay, por qué hay agua wey! ¡Pure cerrado esta pasillo wey! ¡Qué diferente está el target, fíjate! ¡Qué curioso! La gente se pelea mucho aquí. ¡El negocio se paga! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Qué pedo con el Soriana wey! ¡No! ¡Quítate la mierda! ¡Tengo 11 pesos! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Cuándo lo gasto? ¡Dale, dale, dale! ¡En la caja wey! ¡Las cajas tienen que llevar toda la despensita! ¡En la caja que me da un papel! ¡Nada esta que yo! ¡Nada! ¡Estamos cajando! ¡Pasen un rollito wey! ¡Por favor! ¡No me dejaron tirado! ¡Aguas, has la boca! ¡Sabe eso wey! ¡No encuentro ni madre, no encuentro ni padres! ¡Los rostros! ¡Sí wey! ¡A la... ¡Los papes! ¡Qué arriba yo no veo como cuarentena! ¡Hecho un pollito que en Toki wey! ¡Pues bouuu! ¡Vien a cazar tu madre! ¡Un rollito no desee! ¡Chinga! ¡Te de mierda! ¡Noo! ¡Todo! ¡Permiso, permiso! ¿Qué, güey? ¿No está jugando con nosotros Chicochaos? ¡Se le cayó el stream, güey! ¡Mamá! ¡Se le metió el tronco, güey! ¡No, mames! ¡Nos mataron, güey! ¿Cómo que vengo a morir, güey? ¿Ahorita adentro? No falla. Yo opino que entre todos le demos 10 dólares a Chicochao, güey. ¡Comandito le va a dar 100, comandito le va a dar 100! ¡Gurlata! ¡Gurlata! Comandito, ¿cuánto hiciste con el extensible, güey? ¡Uff! Me queda una vida, güey. Ok, ok, ok. El comandito sí tiene cara de revendedor, güey. En pura señora se lo gastó, güey. ¿Cómo sabes tú, güey? En pura de 1500 el comandito, güey. Juguemos a los centones. ¡Hola, de vernos calabrán, güey! ¡Cóman su silla, gente! ¡Pah! 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 Cámara, güey, de silla. ¡Otra silla! ¡Weeey! 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 ¡Aquí no hay amigos, solo de mí! ¡Sienta, Tañaya! ¡¿Cómo me siento, güey?! ¡Nos vemos en el infierno, güey! ¡Nos vemos en el infierno, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Güey, Dios mío! ¡Los que se murieron mutienses! No sé, güey... ¿Ustedes son los malos? ¿Qué, güey? Me romperon las patas. ¡Está bien, Dime, Dime! ¡Tá bien, Dime! ¡Muyen, Dime, Dime! ¡Qué pasó, increíble! ¡Qué trago así, güey! ¡El juego es la sillita! ¡Agué! ¡Culeito, culo! ¡Esta es una deuda! ¡Señita, señita! ¡Muyen! ¡Que huevos malos, güey! ¡Qué madre! ¡Joder, no se está! Hay un canadien. Hay un cagadero Hay un cagadero, güey No entiendo ni verga, loco A la verga, güey Quédate, puto ¿Me la robó el culo? Me la robó a tu puta madre, güey No te pierde mi barra, güey No te pierde mi barra Quédate la bomba Quédate la bomba Que duérame Que se muera El tout Yo te quiero, te quiero Nos vemos Pero no acabas, verdad Para elダy A la verga, cuántas rondas son, güey Esto lo queríamos 전에 Pasame una, güey Y nos han culerito, güey En un centro de gah ¡Avienta una prima! ¡No, Aldo! ¡No! ¡Cállese a la verga, pinche pelotocino! ¡Cállese a la verga! ¡Jude! ¡A mi silla, güey! ¡A tanga! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, güey! ¡No, bestia! ¡No, no, no mames! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pinta gente con ropa! ¡Hola, Pris, ¿cómo estás? ¡No mames, güey! ¡No, dos, tres! ¡Nos vemos! ¡No, ahí nos vemos! ¡No, no, no! ¡No, a mi modo! ¡Les será mejor en el bote, güey! ¡Facilitó pa' la verdad! ¡Qué bueno, rejejero! ¡Qué bueno! ¡Eres una dificultad a este pedo! ¡No es el bot lobby! ¡Sentarse en el pastel sí funciona! ¡Son bots en el que habla, güey! ¡Uf! ¡Son la silla del pendejo de mi hermano! ¡Uy! ¡El que mate con matitos y con mil bits! ¡Gemelos, gemelos! ¡Pórtense bien! ¡Pero qué bueno que son gemelos y se quieren mucho, güey! ¡Esta es la papa caliente, muchachos! ¡Con la G, güey, se lanzan a chico! ¿O con cuál heraldo? ¡Chila, Gela, Gela, Gets! ¿Con la G, qué? O con la F, no sé. Con la G, con la G, la papa se muere, el único que tiene que saber. El que tiene las papas se muere, güey. ¡Cincomil bits al que mata a Comanditos! ¡Cincomil bits al que mata a Comanditos, güey! ¡Afa, sáfa, sáfame de acá! ¡Un multadietas! ¡Comandito tiene presión! ¡Vamos a besarnos, güey! ¡Esperando bien todo! ¡Con la Q! ¡Comandito! Osvaldo, osvaldo, saca, saca la arma secreta. Se murió solo, güey. ¡Sáquen la arma secreta, Marieta! ¡Sáquen la arma secreta, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguale, güey! ¡Águale, gordo! ¡Águale, águale! ¡Sáquen la arma secreta! ¡Ah, güey! ¡Necesito la arma secreta, güey! Que no me toque a mí, por favor. ¿Qué a gusto está este jugador? ¡Corre! Ey, no se me acerquen, güey, a mí. Ey, sí se le ve su nombre, por si acaso. ¡No, no, qué es eso! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡No, no, no, güey! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ay, güey, por ley! ¡Venga, ya vale, 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 vale! ¡Mate a esta, comandito! ¡Mate a esta, comandito! ¡Mate a la, patrón! ¡Aléjate, comandito! ¡Aléjate, comandito! ¡Comandito, quédatelo! ¡Te lo regalo, güey! ¡Falme, güey! ¡Falme, güey! ¡Falme, güey! ¡No matas son 5.000 juegos! ¡Tengo miedo, güey! ¡Que te vayan en el bote, comandito! ¡Son 5.000, bichas, que maten a comandito! ¡No! ¡Te diste un morro, güey! ¡Me matan a tu cobrero! ¡Voy, güey, güey! ¡Yo no sé cómo se trae! ¡No es humilde, comandito, güey! ¡Ya se le soñó el comandito, güey! ¡No se le soñó el comandito, güey! ¡No se le soñó el comandito, güey! ¡Los que se murieron se les juegan, güey! ¡Para mejor organización! ¡Uf! ¡Agua saldo! ¡Ey, culo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Qué envergadito! ¡Son lindos, güey, con la pura presencia! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué chingos de gente! ¡No, no, no! ¡Diablo está abajo, eh! ¡Diablo está abajo, no se va a ir a caer, güey! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, padre! ¡Apor qué, por favor! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste juego? ¡No, por favor! ¡Ay, un huerto, por favor! ¡Noooo! ¡No mames, güey! ¡El puto pato cuaco de mierda! ¡Ay, esa costa! ¡Cinco mil ees al que mata a comanditos! ¡Cinco mil ees! ¡Recuerda que comanditos tiene preso! ¡No, yo quedo ni en pedo! ¡Lo siento, frío! ¡A chingar a su madre, por permiso! ¡No, güey! ¡No, güey, no! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero, güey! ¡Ahí nos vemos! ¡Acaba eso, güey! ¡Todo mejor en el bote! ¡Todo mejor en el bote! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, güey! ¡Una chica! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Puedo saludarme a otra, güey! ¡Ya duró un chingo! ¡Se va a morir a alguien, güey! ¡Ya, por favor, acabe en esto, güey! ¡Uno, tres, dos! ¡Tengo refuerzo! ¡Ay, no lo toqué! ¡No, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡No, mames! ¡Es puta mamada, güey! ¡Mames, ahí viene, güey! ¡No, no, no, viene, güey! ¡Córrenle, mames! ¡A mejor con nada, güey! ¡Córrenle, córrenle, córrenle, córrenle! ¡No, qué poca madre! ¡¿Cómo pasó la papa, cómo pasó la papa?! ¡Como guerrero, güey, como guerrero! ¡Aquí aguanto como campeón, güey! ¡Aquí aguanto como campeón, güey! ¡Quítese a la verga! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Maldísimo, maldísimo! ¡Maldísimo, güey! ¡Ya, güey! ¡Merecido, güey! ¡Merecido! ¡Ahí te va, parándome tu mano, güey! ¡Patito, patito! ¡Ahí nos vemos, ahí nos vemos! ¡Eh, pato! ¡No, no, no! ¡Vete a la cola! ¡A la cola! ¡No, ni en pedo! ¡Siete, seis, cinco! ¡Cuatro, tres! ¡Va listo! ¡Ya, por favor! ¡Ay, güey! ¡Ya fue mucha pasta, güey! ¡Ya! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, mames! ¡Es la ronda final! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Puérame! ¡Puérame! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Cuídame, güey! ¡Termado el patrón! ¡Hay que se muerde entre ellos! ¡Hola, papu! ¡Sí, verdad, comandito! ¡Qué gusto de estar! ¡Comandito allá, güey! ¡Agárralo! ¡No, güey! ¡Yo no estoy allí! ¡No, vemos! ¡Muerte! ¡Hola, Pris! ¡No, mames! ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, comandite! ¡A ver, los que están ahí arriba! ¡Cuídame esto, por favor! ¡No, no, no! ¡Ay, qué culpa! ¡Se la creyó! ¡No, no, no, no! ¡Me quedó una hija! ¡Su puta madre, güey! ¡Toma la chingada! ¡No, no, no! ¡Ahí te lo mando! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, ya está comandita, güey! ¡Ah, no, vemos! ¡U puta madre, güey! ¡Toma la chingada! ¡Se murió muerte total! ¡No, mames! ¡Otra vez, cabrón! ¿Por qué Jotkar? ¡No, no, no, no! ¡Ya fue tu moch! ¡Estoy harta! ¡A ti que te gustan las cosas! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuídame la tantita! ¡Te la manda el patrón! ¡Ahí nos vemos! ¡No! ¡Hundry! ¡Hundry! ¡No, no, no! ¡Hundry mis huevos, güey! ¡Eh, no, Pato! ¡Pato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pedo comandito! ¡Ya no quiero jugar comandito! ¡Somos amigos! ¡Ahí está otro! ¡Mira! ¡Pinche mamada! ¡Ustedes tuvieron que toque al comandito, güey! ¡No, ni en pedo! ¡Ni en pedo, loco! ¡Ahí se nota el Elid, güey! ¡No, no, no! ¡Ustedes tuvieron que toque al pinche comandito de comandito, güey! ¡Qué poca madre! Sí, ¿verdad? ¡Qué poca madre! ¡Baburé, baburé! ¡No, no conviene! ¡Pero el comandito sí se va! ¡Juni, Juni, 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 Juni! ¡Junidito! ¿Contra quién, güey? ¡Güey! ¿Contra quién, güey? Contra comandito 81. ¡Güey! ¡No voy a romper la madre, güey! ¡Con tu cariño al mundo! ¡No lo tocaste, güey! ¡Sí lo toqué, güey! ¡Ustedes vieron, güey! Hace rato, Corrupted, comí arroz y tenía un poquito de carne. ¡Para, me voy a poner música del libre! ¡Con permiso! Lo tocaste al segundo cero. ¡No, güey! ¡Tenía como dos segundos todavía! Estoy listo, güey, para triunfar. Osvaldo, hazlo, güey. Hazlo, güey. ¡Pamealo, güey! ¡Yo sé qué quieres, güey! ¿Cómo se juega este pedo, güey? ¡Ayúdenme! No puedo, jefe. ¡No me digas! Es tu perdición, perro. Estás destinado a morir, Hyundai. La promesa de los extensibles. Tú eres de la línea, güey. Tú conoces a Belardo Garza. Hay que dejar a los nobles, güey. A la humilde. ¿Hunardo Garza? ¿El señor Abelardo, el de la élite? 100 pesos porque me dejas ganar. Es más, 3 pesos y un chocolate, Kinder. Lo siento, perro. Pero tu destino aquí es morir. No, está bien. No pasa nada. Igual. Ya había hecho planes con Pinocho y unos cuates. Con permiso. ¡Ey! ¡Hola! Betty Coyigi. Gracias por los 20 bits. ¡Hola! El señor élite. ¡A la verga! ¡Esos pájaros, güey! ¿Esos no pasaban antes? ¡Eh! ¡Hablen, culeros! ¡Háblense! ¡Putos mierdas! ¡Purele, pendejo! ¡No mames! Yo jugaba Smash, puto. ¡Echengar a su madre! ¡Echengar a su madre! No sé jugar, pero mira cómo lo vas a pelar, güey. Agarrado de las manos, mira. Tú y tu mamá. Cuando tu mamá y yo. Cuando tu mamá y yo. ¡Inca tu madre! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡Echengar a su madre, güey! ¡Echengar a su madre, güey! ¡Echengar a su madre, güey! ¡Inca tu madre, la verdad! Esto no ha pasado en Barbie Online, güey. Esto no ha pasado en juegos de chicas, güey. ¡Echengar a tu madre, la verdad! ¡Ey! ¡Buen juego! ¿Alguna otra persona quiere competir contra mí? ¿Tienes otra vida, pá? ¿Tienes otra vida? Lo voy a entrar. ¡Echengar a los cien bits! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡Un abrazo para Karo de parte de Betico! ¡Pero respira, comandito! ¿Por qué no estás hablando, comandito? ¡Comandito, comandito, comandito, ¿no estás hablando? ¡Para la vera! ¡Para la vera! ¡Es romperista de Guerrero, güey! ¡Tu familia vale, verga, güey! ¡Guerrero, mira! ¡Ahí abajo, güey! ¡Guerrero es el que te estoy dando! ¡Para la verga! ¡Respírale, güey! ¡Respírale! ¡¿Por qué no hablas de ti?! ¡Mátalo! ¡Adiós, no lo puedo matar, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Lo puedo! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡Eh, güey! ¿Por qué no te mueres? ¡Qué pedo, güey! ¡Mira, tu madre! ¿De qué me vas a tirar a mí, viejo pendejo? ¡No, comandito ha ganado! ¡Lo intenté! ¡Por qué, madre! ¡No, hombre! ¡Compermiso, güey! ¡Me retiro, güey! ¡Siento el poder! ¡No, no lo remates! ¡Comandito, güey! ¡Sal de tu casa! ¡Comandito, remátalo, güey! ¡Y el comandito, tira el reloj! ¡Mandito, mira! ¡Te doy un chocolatito Kinder si no me rematas! ¡Dale, güey! ¡Pero que sea con cariño, güey! ¡Que no me duele! ¡Métisela nomás! ¡Ah! ¡Ah, bueno, no, no me dolió! ¡Facilito, perro! ¡Facilito! ¡Sí, sí, eh! ¡Ok! ¿Y qué ganó comandito, güey? ¿Qué ganó comandito por parte tuya, Mariana? ¡Mil dólares, Osvaldo! ¡Ya dilo, güey! ¡No, mames! ¡Pura verga, güey! ¡Pura verga! ¡Pura verga! ¡Pura verga, no, mames! 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 ¡Ah, pero comandito, no me quieres dejar de verga! ¡Es increíble! ¡Le sobran! ¡Damelos a mí, güey! ¡Échamelos a mí, que es donde el lugar! ¡Para qué los quieres, güey! ¡Felicidades! ¡Qué gran, comandito! ¡Fabrazo, güey! ¡Para hacerlo justo! ¡Eso! ¡Comandito, güey! ¡Vamos a matar a varias personas! Checoche, por ejemplo, no vas a poder entrar a la siguiente. ¡Sí, Checoche! ¡Pobrecito, güey! ¡Pobrecito, si no entras en uno, güey! ¡Checoche, gente! ¡Ya se solucionó, güey! ¡A ver, llame uno a ti! ¡Como chingados es pro en el iPad, güey! ¡Ando está chingando! ¡Ya me voy a unir! Eras tú el que nos hacía falta en el anterior, ¿verdad, güey? ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está, güey! Oigan, ¿cuántas partidas van a ir? Siento que pasaron las 5 y ya vuelvo a la primera, ¿no? ¡Va una, va una, güey! El que se tiene que ir, no pasa nada, se puede ir. ¡No me voy a ir! ¡La mierda! ¿Qué hago si mi hermano me quiere sacar de la casa? Porque le quité la silla, güey. ¡Pase! ¡Pasen al mismo enlace, güey! ¡Pícale al mismo enlace! ¡Ya saqué una silla ese, güey! ¿Dónde le pongo una silla? ¡Chico, estamos aquí, güey! ¡Y te saliste, güey! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy entrando! ¡Ya estoy entrando! ¡Ah, qué ve! ¡Ya estoy en otro servidor! ¡Qué pendejo, güey! Así nada más es ponerle jugar otra vez y ya... ¡Oh! ¡Híjole! ¡Sí, únete, únete! ¡Es que era bien fácil! ¡No, estamos en una pública, güey! ¡Estamos en una pública! ¡Se buggeó, creo! ¡Ah! ¡Es que cierren! ¡Cierren el juego! ¡Sí, güey! ¡Sí, cierran! ¡Hay otros nombres! ¡Cierren el juego y vuelvan a meterse ahí! ¡Pónese, pónese! ¡Ponga la cámara! ¡No nos estés apresurando! ¡Verdad! ¡El enlace! De nuevo al mismo enlace, sí. ¿Por qué se hablan tan feo, güey? Yo pensé que esto era un canal de convivencia. Hay que pincer el código de... ¡Güey, perdiste el contracomandito, güey! ¡Y de verdad! ¡Y si te filtra un putazo! ¡No, perdón! ¡Lo siento, ya! Hyundai, qué tristeza, güey, que hayas perdido. ¡La verdad, güey! ¡Contra un pinche de guay sin peyendo, güey! Yo te iba a empezar a decir... ¡Pongi, güey! Pero la neta me dio un vergo de tristeza y sentimiento ver cómo perdimos. ¿Qué un día te veíamos? No pasa nada. Igual ya lloré. Ya no somos amigos. Ya le voy a decir a mi perrito que no se mueve comandito cuando la vea. Y aparte, comandito, mastica todos los días Roblox, güey. No se puede así. ¡Sí, la verdad! La mastica, verga, también. Es otra cosa. Es eso que tiene que ver con la cavidad. Oigan, yo no lo he venido, güey. ¿A qué punto, güey? ¡Métanse al mismo, güey! ¡Es el mismo! En general, el mismo... ¿Se queda en la pantalla de carga? ¿Por qué, pa? ¿Unirme? ¿Unirse? ¿Cómo se baila? ¿Qué me hizo mal lojero, güey? ¿Cómo se ha peleado, güey? ¿Quién? ¡Hija de qué pinche de guay, güey! ¡La verga, güey! ¡Tengo una llamada a un abelardo, güey! ¡Todo a la verga, Pau! Vamos a hablar a Chicoche, güey, que no ha podido, güey. Si no, jugamos, nosotros el disaster, güey. ¡La verdad! ¡Puede, pude, pude, pude! A ver. Oigan, pinches Roblox descargados, güey. ¿Y si nos subimos al Checo nosotros? ¡Ah, el sendí! Pero que el Checo se meta como de la misma manera, güey. No, ahorita te estabas metiendo, Checo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? No sé, está pinche cochinado, ¿no? A ver, comparte pantalla, güey. Comparte pantalla, Checoche. Como amigo, güey. En la lista, con esa madre ya se pasa. ¡Ya estoy, ya estoy, bro! ¡Comparte pantalla, Checoche! Primera etapa, negación. Esa es jugar Buscaminas y la verga, güey. Comparte pantalla, Checoche. Primera etapa, negación. Que si no, no puede entrar hace rato. Pícalo al Mariana, güey. Pícalo al Mariana, güey. Pícalo al Mariana a YouTube. Mira. Dígale, güey. Dale a unirse, güey. Ajá. Es que creo que no lo va a dejar porque necesito invitarlo, güey. Dale el enlace, güey. No, güey. Porque hace rato sí se metió, güey. En la pasada tampoco jugué. Puta madre, Checoche. ¡No, no, 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 no! ¡Pobrecito! Está jodido, o sea. Checoche, a ver. Métete a configuración. Es que se me está... Métete a configuración. ¿No será por eso lo que tenía Pau Pau? Pues es que no sé qué le sale, güey. O sea, le sale cargando nada más. ¿A ti qué te salía, Pau Pau? Algo de la VIP. En cuestión de que el servidor VIP no estaba disponible. Ya, Checoche, a Checoche le sale pura verga. Se le queda cargando al Checoche, güey. A ver, cierra ese, Checoche. No hay manera de que te puedas meter a los mensajes que yo te he enviado por ahí, güey. Agrégalo a la lista, güey, del servidor. Y ya con eso. No, más tarde ese. Ok, fue el tablet mejor. Ajá, chat. Ágale, ágale, que lo vas a pintar. ¡A la verga! Pícame ahí. Pícale ahí, güey. Pícale al link. Pícale, pícale. Conejita 69. Ahí le doy. Ajá, dale. Que los digas, amigazo. A la verga no le cargas. Verga, güey. No, Michecoche. Que los digas, amigazo. ¿Por qué suena algo que dice amigazo, güey? Le pasaste el link o lo invitaste, Mariana? Con los ojos cerrados, dice. Le pasaste el link directamente. Che, es que hasta tienes un servidor de esta mamada. ¿Cómo puede ser que no te cargue, güey? Sí, ya sé. Conejado. No, a ver, nos unimos a tu anhelarse, pa. ¿Por qué suena saludos, amigazo, güey? Sí, güey, yo también lo escucho, güey. Buenos días, amigazo. Buenos días, amigazo. No nos escuchan. Sí. ¿Qué? Eh, perdón, discúlmeme. Es un stream, es un stream. Gracias, chico. Oye, escúchame. No sé, güey, la neta. ¿Y si usas un celular, chico, cheney? Para haberte ayudado. No, seríamos un celular, chico, cheney. ¿De qué hablas, Damián? Yo no soy los finalistas, pendejo. Buenos días, amigazo. Tal vez tenga la opción de que no lo puedan invitar a salarios privados. Güey, ¿por qué no escuchas eso, güey? El cel. Buenos días, amigazo. Güey, chécate si te puedes unir. Hay una configuración que te puedas unir a servidores privados, güey, creo. Espérate. Mis hijos, amigazo. Güey, tu teléfono, cuidado, güey. A ver, dale para arriba, chico, cheney. A ver, mete tus dedos, nada más para ver si sirve. A controles parentales, chico, cheney. Controles parentales. No, ya está, 17 más. Sí, sí, verificaste tu dinero, güey. Sí, 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 mira. Otra sería que reinicie PC, pero no sé si le ayude con eso, güey. Güey, comandito, la neta no está huevo, güey. La neta no está huevo, comandito. Así opinar, güey. Dices puras mamas. Pendejo, me la pelaste, güey. Oye, a ver, chico, ché. Hola, soy comandito, me suena extensible, sin fin. Lo que no entiendo, güey, ¿por qué le hace descargar a huevo el Roblox, güey? Cada vez que entra... A mí también, güey. A mí también, güey. Eso es normal. Es que eso es normal. Ah, porque ahí de fondo le tiene que abrir el Roblox, o sea, te sale descargar a instalar, pero de fondo te lo abre, güey. Sí, güey. Ajá, sí, cierto. ¿Y no te aparece así el mensajito del Google Chrome que te dice, oye, permitir abrir el Roblox? Sí, ya lo intenté y no me deja como quiera. Que comparta pantalla también, a ver si podemos. Hyundai, tú eres la próxima pobreza, güey. El problema es Hyundai, güey. Chacocheque, no sé qué podríamos hacer. Chacocheque, ¿cómo le hiciste ahorita para unirte? Que cierren los procesos. Ay, Aldo, qué guapo te ves hoy. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué fue eso? ¿Y si alguien lo agrega y lo invita? Chacocheque, es un lugar en stream, güey. Pues de todo, güey. Muy pronto haremos un torneo de todo, pues. O del Warzone. Mañana, para ti. Para ti, papi. Mira, güey, tiene como los nombres ahí en la pizarra, güey. Lagartija, igual no lagarto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Chacocheque, güey? Enverguiza, güey. Que puede en el celular, en el celular. Debería hacer que remise la PC. Hay que comprar una PC. Hey, Chacocheque, pásanos el enlace del servidor, güey. Créalo a tu... A ver, para que la hagas entrar. Ah, créala tú, güey. No, es que no te deje ni entrar al puto juego, güey. Se queda cargando. No, porque ahí se está metiendo a ti. ¿Qué la crea? A ver, Chacocheque, métete a tu propio server, güey. A ver. ¿Tu propio server, güey? Métete a tu server, compadre, por favor, güey. Que se cambie de casa y le intentas. Chacocheque, tiene un vergo de pedos. No, compadre. No, no, no. Unirse ahí, ahí dice, güey, dale pa' atrás. Ajá, pero falta que copie el link, güey. Ah, mira, ahí sí le deja, güey. Entonces es culpa tuya, Osvaldo, que no se puedan unir, porque eres un pendejo, güey. Eres un puto chimpancé orangután, güey, con una puta sonaja. Ya, güey. Chacoche, tú nos vas a pasar en el enlace, vapa, lo que hacemos, porque nosotros somos humildes. Buenos días, amigazo. Ahora sí, ya sé que tú vas a un beat, Chaco. Chacoche, hey, corto. Pásanos el enlace, ponlo privado, güey. Ponlo privado y lo vean. Y lo pasen en general. Abajo, abajo. Que va a costar algo, voy a hacerlo privado. Ahí, güey. Por ni modo. Lo tiene, chaval. Sí, güey. Dale, güey. Supongo que es ese. Pásalo en general, güey. Pásalo en general, Chacoche. Ahí está. Métanse, güey. Va todo mal. Solicitud incorrecta me dice aquí, güey. Tráete los signos. Solicitud incorrecta. Chacoche, algo traes, güey. Ya no sé qué hacer, güey. Chacoche, quítalas, chacoche. Quítalas, chacoche. Solicitud incorrecta. Solicitud incorrecta. Quítale el porno allá, mi Chacoche. ¿Por qué te sale que el abra está 5 kilómetros, Chacoche? Lo tiene que rarqueado, güey. Lo tiene que rarqueado. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Escúchame, Chacoche. Quítale lo de permitir unirse, güey. Pinche 40-90 para no poder jugar, güey. Ahí está, güey. Esa mierda. Ahí está. ¿En serio? Ahí y genera un código. Ah, no, no te deja, güey. No, es permitir unirse, perdón. Pendejo yo, güey. Y quítale amigos permitidos. Y ahora sí, genera el código y no lo pasas, perro. En vez de Roblox, me sale Roblox también con ese. Roblox. Buenos días, amigazo. Verga, generó un chingo de links. Ya no deja generar otro, güey. Puta madre, güey. Ahí está. Este es el último que generé. A ver. A ver. Sale lo mismo, güey. Sale lo mismo, güey. Va a estar como la descarga de Roblox en un chingo de links. Sale lo mismo, güey. Simón. No, no, ni puedo, güey. No, es que procede, güey. Todo esto es incorrecto, me parece. No pasa nada. No pasa nada. Ok, vamos a poner otra. ¿Quiere participar, güey? Digo, si tienes que tener la paciencia, a lo mejor intentar solucionar lo de Google Chrome, güey. Que te abra el enlace y puedas entrar, güey. Que alguien la comparte a pantalla como que está jugando, güey. ¿Qué? Es regalo, güey. Qué maravilloso. Chocolo, güey. Ándale, güey. Por abajo. Güey. Descargó su Roblox de Softonic, güey. El checoche de seguro, güey. Güey. Hay que unirnos al código. Yo lo tengo como amigo. Lo invito. A ver si puedo. Ay, no, no, no. Es que ¿a cuándo nos metemos, pues? ¿A cuándo nos metemos en FAPA, puh? Ah, ¿sabes qué voy a hacer, Micho? Es que si le pongo yo aquí amigos permitidos, güey, valimos mierda, men. Sí, sí, sí. Según yo, no, güey. Ya sé qué voy a hacer. Se va a meter. ¿Eres Checo14 o cómo eras, güey? Sí, Checo14. Amigazo, buenos días. Llegan 20 mil solicitudes al pinche Checoche, güey. Buenos días, amigazo. Mételo a la wishlist, pendejo. Es que no puedes imitar a este usuario debido a su configuración de privacidad. No hace que mamá la tengas, Micho14. ¡El Checoche, güey! ¡Ey, un maldito! Ahora sí lo entiendo, fío de puta. ¿Qué? ¿Privacidad? Stay with me. Andar a tu hora de Teta Taiki. ¿Quién jueves? 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 No, no, no. ¿Qué verga? ¡Ese es solo lo que dice! ¡Dando un besote, hermano! Muchas gracias. Ah, bueno. Pícale ahí. ¡Eh, verga! El que está agradeciendo, muteése, güey. ¿Quién te mandó un besote? Amigo, amigo. Nada más tarde. Ama, muteéate, por favor. Oh, bueno, no. Es que eso no es. Dale para arriba, Checoche. Amigazo, buenos días. Ahí que diu. A ver. Buenos días, amigazo. Buenos días, amigazo. Buenos días, amigazo. Disculpen. ¿Y si dices un estudio incorrecto? ¿Qué pasa? No, tranquilo. estamos haciendo de la madre ahora sí para el porno como sabes mariana como que te presten una cuenta de un carnalito que tengas por ahí y la computadora no le puede poner en el esperamos esperamos que reinicie así como pero reinicia primero que nada si vas a tener que reiniciar un uno más vale wey suerte secoche un monócoli wey no mames secoche que tristecidad secoche el próximo royer el próximo streamer revelación también puede reinstalar google chrome también o intenta no no sé o la gente descuido reinicia wey le digo leyen descarguen los vamos a hacer privas pero si te bañas pero cuando amigazo buenos días amigazo buenos días amigazo pregúntale a tu vieja amigazo gg el checoche la próxima promesa del stream wey como el hyundai wey como el hyundai era el próximo integrante del mc trio wey va a subir al roger wey el hyundai perdió te lo prometo que el comandito traía hats wey traía hats en el comandito hey métanse lo que tal wey ya no hay excusa 1 2 3 4 5 y 7 18 falta 1 wey quien falta ella se unieron que que falta el que falta ahí está luís y entró vamos a ver ¡Reguiza! ¿Ya? ¡Métete, métete! ¡Porto, güey, corto! ¡Ata métete! 10 pesos al que mate al aldojeo, güey. ¡Hale luis! ¡Dejo que matele al comandito, güey! ¡Pártelo! Nos faltó el checoche, güey. A la verga, güey. Esto no es lo mismo sin Checoche, güey. No, güey. La pinche sigue a mi hermano. Se cree perro. ¿Cuánto lo vas a superar, güey? Checoche era la próxima inminencia del gaming. La leyenda del gaming 3.0, güey. Lo tenían que nerfear, güey. Lo tenían que nerfear, güey. Lo tenían que nerfear, güey. Tienen que nerfear a Checoche si no se comía Twitch, güey. Güey, Checoche era el próximo Kaizen Ad, güey. El próximo Excuse Me. Checoche iba a hacer streams con Nicki Minaj, güey. Y todo el pedo, güey. Es que esa no sirve, güey. Eso de pronto no sirve. Ya lo voy a quitar, güey. Perdió la oportunidad de hacer un stream con Newurka, güey. Newurka, güey. Qué rico a la verga. Respeta a mi tía en la Newurka. Güey, yo le vi las chiches a Laura Bosso, güey. ¿Cómo? A ver. Pero, a ver. Algo bien. La cide como comandito. Silas, todo esto otro comandito porque fue el que ganó, güey. No, otro comandito. Se crujula, se crujula el pedo lindo, güey. Con ropa, pobre de Roblo. Adiós, chava. Muerta a la verga. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Algo! ¡Hijo de tu madre! ¡Pinche algo! ¡Hijo de tu madre! 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 Déjame dejar de la llamada, güey, no se vale, no se vale, checo, güey. No, va a estar bonitao, si ahí está el cocheo, güey. ¡Ey, la muerta no va! ¡Ey, no maten! ¡Ay! ¡Maten al comandito, güey! ¡Focus al pendejo del comandito, güey! ¡Ay, no maten! ¡Ay, no maten! ¡Pinche plátano! ¡Ay, ey, ey! ¡Tira hasta la verga, tú, pinche pelón! ¡Ah, la verga, güey! ¡Cúrranelo, güey! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mijo? ¡No, no, no! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No, papito! ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Es que pasó un problemito y como que no estaba transmitiendo... Pues tienes que hacerla, Alex, pues es la tarea de álgebra, güey. Igual ahí tienes Google por cualquier duda. ...con dos sillas, güey. Es un poquito rojete, güey. A ver, ven tantito al lote. Quiero decir un chismecito. Mira, ven, güey, ven. Ven tantito al lote. Un chistecito, güey. Mira, ¿qué le dijo un pollo a otro pollo, güey? Ahí tengo un chiste mi Hyundai. ¿Por qué la gallina cruzó la calle, güey? A ver, ¿por qué? Para ir con una puta. ¡Ay, qué gracioso! A ver, te loco. ¡Toc, toc, toc! ¡Hunday, toc, toc! ¡Hunday, toc, toc! ¡Hunday, toc, toc! ¡Pendejo el que se muera! ¡Pendejo el que se muera! ¡Hunday, toc, toc! ¡No, Pablo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La gallina! ¡Ah, güey! ¡Más que todo! ¡Guatina! ¡Ay, Dios mío, Hyundai! ¡Dos pesos, güey! ¡Dos pesos! ¡Maten a los Baldo, güey! ¡Maten a los Baldo, güey! ¡Maten al variante! ¡Maten al pinche perrito todo eso, güey! ¡Y pinche perrito todo eso, güey! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Suelta la pinche sillana, no! ¡Te quito el IP! ¡Quítaselo! ¡No hay huevos! ¡Órale, guayadito, me toman! ¡¿Qué canción?! ¡No, no, no! 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 ¡Adres, por los cuatro meses! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco, chido! ¡Gracias! ¡Sí! ¡O sea, la gallina fue a visitar a una puta y la puta es él! ¡Ah, ahí! ¡Bi! ¡Game! ¡Ay! ¡Nano, Puketa! ¡No! ¡Sí! ¡Eh, Puketa! ¡Qué verga, güey! Le declaró la guerra, güey. ¿A poco no es Puketa, güey? Sí, güey. Yo literalmente maté a mi hermano, güey. ¿Has afiliado, Mariana? ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas, güey? Ahorita le mandamos a Eufondia Ticket para que te rivan, güey. ¡Ah, qué perro! ¿Dónde abro Ticket? ¡Perdón! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no! ¡El karma, el karma! ¡No! ¡Mataron a la Puketa, güey! ¡Mario, güey! ¡Dinche pervertido! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Arriba me encanta el Ticket! ¡Ahí abres el Ticket! ¡Dale donde dice Create Ticket! ¡Y a ver si hay alguien que quiera atenderlo! ¡Y ahí está Constanza para ayudarte en cualquier momento! Ahí está mi Charly. Si no, fíjate cómo yo... Mi Charly ahorita está follando, güey. ¡No, mami! ¡No, hazte el otro, güey! ¡No, hazte el otro, güey! ¡No, baby, Charly! ¡Todos al Mariana! ¡Todos al Mariana! ¡Todos al Mariana! ¡Hay que concentrarnos! ¡Y si no nos damos ya! ¡Mátenla al Comandito, güey! ¡Streme! 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 ¡Mátenla al Comandito, pendejo! ¡Pendejito 81, güey! ¡Pendejito 81, güey! ¡Pendejito 81, güey! ¡Cállate, puta! ¡Que me maten! Comandito, es humilde, tantito. ¡Bájate acá con los afiliados! ¡Quítate, Comandito! ¡Quítate un trato, güey! ¡La bestia! ¡No sé quién le dijo de hielo, güey! ¡Púdame esto, güey! ¡Púdame esto, güey! ¡Ay, madre! ¡No! Me morí, güey. ¡Ah! ¡Ey, pero son equipos, Meso! ¡Oh, güey! ¡Reírme, güey! ¡Reírme, güey! ¡Reírme, güey! ¡Fuera! ¡A ver, uno muerto! ¡He chingado a su madre, güey! ¿Quién sigue? ¡Hey! ¡Jaya! ¡A la verga, Alejandro! ¡A ver, al lado! ¡Dale, Aldo! ¡Ayuda, güey! ¡Dale, Aldo! ¡Dale, Aldo! ¡Muerto, otro a la verga! 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 ¡Muerto, otra a la verga! ¡Muerto, la verga! ¡Muerto, la verga! Esto sí lo sobrevivo, güey. Vamos a ver cómo gana. ¡Eh, Comanditos! ¡Ah! ¡Muerto, la verga! ¡Miche, madre! ¡Quién es ese, güey! Esto sí ganó, güey. ¡No, por estar perdido! ¡Me lo pelan todos! ¿Quién está aquí viendo, güey? ¡Wey, ay, ay! ¡Muerto, la verga! ¡No mames! ¡Farga, qué fácil, güey! ¡Mi equipo había puesto un puto mono, güey! Un puto mono, güey. ¡Muy fácil, güey! ¡De nada, Aldo! ¡Qué tristezo! ¡La Madrimero mole! Lo que se está perdiendo Checoche, ¿verdad? ¡Qué diversión! Síguele, güey. ¡Es el mejor día de mi vida! Oigan, ¿Y Checoche? ¿Te arrepelaron, o no? ¿Qué es tu Mario Kart? Mira, Checoche, ya se llegan a la meta. Es como Mario Kart, Checoche. Ha cambiado el Fortnite. ¡Más tarde de revivir! Ni Sonic iba tan rápido como mi culo ahorita, güey. ¡Ay! ¡What the fuck?! ¡Hyundai, güey! ¡Es que lo que hizo brincar! Madre, 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 madre. ¡Vamos, muchachos! ¡Se puede! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la verga! ¡Qué pelo, güey! ¡A la verga! ¿Le metieron un puente en el culo, güey? ¡A la verga! ¡Se dio una porona! ¡Pipotita, pita! ¡Vuela, güey! ¡No! ¡No! ¡Cállate a la verga, Hyundai! ¡Ay, puta madre, nada! ¡Ay! ¡Güey, no mames! ¡Me estoy muriendo, güey! ¡Me estoy muriendo, güey! ¡Puta madre! ¡A la vera, a la vera, a la vera! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¿Para dónde es esto, güey? ¡Para acá! ¡No, no, no! ¡Eso es lamentable! ¡Qué pedo! ¡¿Y quién pierde quién, güey?! ¡Por favor, no! ¡Si lo va Putin, ahora entiendo! ¡A la verga, pero soy el mejor! ¡Sopando a Macaquín, no! ¡Sopando a Macaquín, no! ¡Sopando a Macaquín, no! ¡No, no! ¡Sopando a Macaquín, no! ¡No, güey! ¡Yo ya voy hacia atrás, güey! ¡Para que el comandito se fuera, güey! ¡Para comandito, para comandito! ¡Mátalo, güey, a tu pendejo el comandito! ¡No! 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 ¡Está bien estúpido, el comandito! ¿Dónde tengo que ir, güey? ¡No mames! ¡Hey! ¡Pendejito 81, güey! ¿Qué te trajo cartas, güey? Espera acá, güey. Pero ¿cómo me subo, güey? Osvaldo, hazlo, güey. Mátalo. ¿Cómo me subo ya? ¡Dispara para mí! Estrella, ¿cómo puedes amar? ¿Cómo le hago, güey? ¡No entiendo este pedo! ¡No entiendo este pedo! ¡No mames! ¡No estoy muero, güey! ¡No se la mete, güey! ¡Me perdí, me perdí! ¡No se la mete! ¡Topa enfrente, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Mátalo! 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 ¡No puedo! ¡Mátalo! 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 Yo siempre, en primer lugar, siempre, no mames. Hasta el último, qué puta vergüenza. ¿Cómo se llama? Así de ser egocéntrica, mierda. Para que vean, se me subió, güey. No mames. Esto fue la puerta que coincide con el televisor. Gracias por leerlo, güey. ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¡No, güey! La chingada, ¿cómo? La puerta que coincida con la televisión. No mames. O sea, que es la misma puerta que la quité en la tele. ¿Sí? 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 ¿Sí es la de la tele, güey? ¡Ahorita sale, verga! ¡Ahorita sale! ¡Dale, güey! ¡Están de quimiendo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Los ojitos los llevaron. ¡Ay! 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 Ya me marido, güey. Ya me marido. ¡No, güey! ¡Me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar! ¡Rápido, es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Venga, empujen, empujen! ¡Que no entren! ¡Empujen! ¡Nos están adentro! ¡Empujen como el antinero! ¡Empujen! 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 ¡Ooooh! ¡Te quiero dar de arriba! la madre eve yo ضcero yo estoy ponidito voy a vomitar si puede Covid empujame, ¡¡¡¡¡¡¡¡dom believers!!! depulin A chingar a su madre, güey, a chingar a su madre, que la desconfían en la gente. Yo no sé ni dónde estaba, güey. Yo nomás seguía al comandito. Cuidado porque se pueden quemar el culo, eh. Cuidado, cuidado. ¡No mames! ¡Es frío! 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 ¡Que, que jo! ¡Es frío! ¡Es frío! ¿Que? 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Ale! ¡ No, todavía no acaban, güey. ¡Verdad! ¡Vamos, muchachos! ¡Aguas! 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 ¡Empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Que lo van a hacer, pendejo! ¡Eh! ¡Está puerteado! ¡Empujen, no empujen! ¡Empujen, no empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡No! 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 ¡Gané, güey! ¡Gané otra vez! ¡Empujen, madre! ¡Esta es mi partida, güey! ¡Empujen, chico, che! ¡Hay un cagadero, güey! ¡No entiendo ni verga, papu! ¡Se ayuda! ¡Se te pasa, güey! ¡Checo, checo! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Ríanse, güey! ¡Llorando sangre, güey! ¡Pero dilo sin llorar, mi amor! ¡A la bestia! ¡Vámonos, vámonos, 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 güey! ¡Corto! ¡Esto, mi checo! ¡Me shit! ¡Ya verifique mi número de teléfono también ya! ¡Eso, checo, cheee! ¡Eso, checo, cheee! ¡Eso, checo, cheee! ¡Eso, checo, cheee! Intenta que te abra el enlace, o sea, el enlace ese que pasamos... ¡Ay, pero mira, este güey trae un arcoirio! ¡Lástima que es la última checoche, güey! ¡Mi amigo monito! ¡Mi amigo monito! ¡Es tu tío, güey! ¿Cuál amigo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, es broma, es broma, es broma, yo quiero mucho a su tío. Ayer me... Intentale, güey, intenta entrar al enlace, el último güey. ¡Hala! Eh, le doy al enlace y me dice, el enlace es el servidor VIP... ¡Put! ¡Ya no he salido! ¡Ahorita! ¡Siempre pierdo, güey! ¡En esta siempre pierdo! ¡Pero me meto en la sala de algo, güey! ¡Eso es una barra! ¡Gárrenle, me chico! ¡Eso es una barra! ¡Ah, qué tío! ¡Muy bien, güey! ¡Con los fusiles, con los fusiles! ¡Qué pobre chico! ¡Qué tío, güey! ¡Ah, qué tío! ¡Ah, qué tío! ¡Está bien oscuro aquí, güey! ¡Ah! ¡Qué tío, guay! ¡Eso es raro! ¡Mirale, güey! ¡Mirale, no! ¡Mirale, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se le hicieron una prima, güey! Tiene tres hijos. ¿Ah, sí? ¡Pero es mío, güey! A lo mejor, ¿me llama Juan? A ver… ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Atáquen, votos! ¡Atáquen! ¡Atáquen! ¡Ah, sí! ¡Atáquen! ¡Atáquenme, saco de mi hijo! ¡Atáquenme! ¡Atáquenme, caros, pánquenme! ¡Soy mexicanos en mi bandera ¡Mirale! ¡Vengo a por donde sea! ¡Mirale, acuerdes! ¡Corrompo ataque, me muera! ¡Soy me gigante! ¡Aquí es la cabezona! ¡Chúpame! ¡A la verga, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Eh, en corto, güey! ¡Me he hecho una paga, güey! ¡Porque le acaricia la cabezona! ¡Algo! ¡Un bregaso, güey! ¡Somos un mazo gallino, güey! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Están dando unos centones de estrella bien culero! ¡A la verga, güey! ¡Están dibujando en la bandera! ¡Végale! ¡Ah! ¡Puta! ¡No! ¡Está bueno, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Güey, qué pasó! ¡Cuidado a la cabezona! ¡Apártelo, apártelo! ¡Qué buena, hermano! ¡Easy, bro! ¡Más fácil que la mamá de comandito, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué chingazo, madre! ¡Reviva todo, Marquich! ¡Gané, güey! ¡No revivas a nadie, puta! ¡Soy, Osvaldo! ¿Y en esta qué van a ganar, güey? ¡Ah, recoger con la E, güey! ¿En esta qué ganan de parte tuya? Los carros nuevos están al final... ¡Eso, huevo gané, güey! ¿Un controlador, güey? ¿Por qué? ¿Undan impreso? ¡Yo me quiero ir a bajar, güey! ¡Una sudera! ¡Yo sí quiero uno, güey! ¡Y una vela aromatizante, güey! Al que diga la N-Word... ¡No, no! ¡A ver, a ver! ¡No, no, gente! ¡No, no, no! ¡No hay huevos, güey! ¡No hay huevos, güey! ¡Miren! ¡No hay huevos, güey! ¡No hay huevos dinero, güey! Tampoco sé, mi amor. Mariana, al Mariana. ¡Spamele un pene con forma de minion, por favor! ¡Espamele gay al Mariana, gente! ¡Por favor, todos los chats! ¡Reúnanse! ¡No, Mariana! ¡Y vayan y ponganle el emoji de mono, güey! ¡El emoji de mono! ¡Gente, ya todos sabemos a quién tenemos que matar al pendejo de Comandito, güey! ¡Ay, no es tan raro, güey! ¡Ey! ¡Todos contra Comandito! ¡Todos contra Pendejito 81, güey! ¡Todos contra Comandito! ¡Comandito, Comandito, Comandito! ¡Contra Comandito, Comandito! ¡El que gane esta partida, le dispara una Pussy Pocket Amorad! ¡Ya se la di, ya se la di, se la di, se la di, se la di, se la di! ¡Repito! ¡Repito! ¡Repito que lo mereces, güey! ¡El que gane! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡El que gane! ¡No, no, no! ¡El que gane esta partida, el que gane esta partida, se lleva una Pussy Pocket Amorad! ¡Mariana, Mariana, Mariana! ¡Mariana, Mariana, Mariana! ¡Mariana, Mariana, Mariana! ¡Mataron a Comandito, güey! ¡Mariana, Mariana, Mariana, Mariana! ¡Al Aldo, Al Aldo, Al Aldo! ¡Sí, güey! ¡Estoy en la cascada! ¡A ver, ven! ¡No, chile, tu madre, yo estoy ahí! ¡Tome, chile! ¡Aaah! ¡Oye, ye, ye, ye! ¡Calla! ¡Me va a hacer pañal! ¡Don't chip play, bro! ¡Don't chip play! ¡Cuidarnos, hay que cuidarnos! ¡Ey! ¡Pero ya mataron a Comandito, güey! ¡Yo lo maté hace rato! ¡Guey, eres increíble, Hyundai! ¡Gracias, gracias! ¡Tingy-ringy! ¡Tingy-ringy! ¡Se le volvió a abrir el frenillo, güey! ¡Se prefució! ¡Última vez que me ha visto a estas pinches Patojuajos! ¡Tenía que vengarme del Comandito! ¡Me hermana, güey! ¡Pura venganza! ¡Recuerden que se tiene que quitar, güey! ¡Al Fátano, güey! ¡Ey, no, a mí, no! ¡Patojuajos! 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 ¡Gan! ¡No, a tu hermano no! ¡Eh, los que fueran mutiense! ¡Recuerdenlo, güey! ¡Empujen, empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡No, a tu hermano no, güey! ¡Empujen, empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Pásenselo a un gemelito, güey! ¡Hum gemelito! ¡Peeeh! ¡Ey, que es el hombre platano, güey! ¡Ey! ¡Soy el bochito, cabrón! ¡Soy el bochito, güey! ¡Ya me hiciste mucho error! ¡Mate al hombre platano, a Chava, güey! ¡Todos contra él! ¡Pásenla bomba, a Chava! ¡Ah, muy buena la rola! ¿Te salvé, patito? ¡Ah, buena la rola! ¿Eh? ¡Mariana, ahí viene el patrón! ¡Uy, ya valimos verga! ¡Ya valimos verga, güey! ¡No, güey! ¡Ni te acerquen, ni te acerquen! ¡Que el hijo de puta que...! ¡Oh! ¡Millions! ¡Chicas a tu madre! ¡Voy a recordar tu nombre siempre, culero pinche! ¡Millions! ¡Súper mal pena! ¡No! ¡Ni madre, ni males! ¡Espero que haya valido la pena, perro! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡¿Cuéntale?! ¡Silencio, güey! ¡No, se lo viene la estrella, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Si te la peguen la estrella, se le va a mola, güey! ¡No, no, madre! ¡No digas nada, no digas nada, no digas nada! ¡No digas nada, güey! ¡Ey! ¡Hay unos pinches perros en la cascada! ¡Vayan a la cascada! ¡Chicos! ¡La cascada! ¡Voy a la cascada! ¡Es esto! ¡Ey, la cascada! ¡No, no es cierto! ¡Es mi gemelo! ¡Es mi gemelo! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Paz, güey! ¡No, mame! ¡Saca el perro! 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 ¡A la madre! ¡A puro velgazo al perro! ¡A puro velgazo, güey! ¡Álate, güey! ¡Que me de la patita, si no lo saco! ¡Que me de la patita, güey! ¡A la cascada! ¡Menta la cascada, perro! ¡Ya, ya, ya! ¡La cascada, ya, ya! ¡Te sales, güey! ¡Se lo metes y nos sacas! ¡Fue un perro, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡A la cascada, la cascada! ¡A la cascada! ¡Un besote, fuente! ¡Fuente, fuente, fuente, fuente! ¡Lo que de arriba! ¡Fuente, fuente! ¡Un besote dentro del pollo! ¡Invasión, invasión! ¡Invasión, güey! ¡No, no, no! ¡Andale Funi Di! A la verga, a la verga, a la verga, a la verga A la verga, a la verga A la verga A la verga Eh, a la cascada A la cascada están todos, wey No digas nada, chaval Pégasela a alguien, pégasela a alguien Nos vemos, wey Aquí me quedo, wey Pégale al Aldo, wey, no haces miedo A la verga, wey, está más facilito este Ahí nos vemos Ahí nos vemos ¡A la verga, a la verga, a la verga ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga Te recordaré con cariño, no sé quién mate Pero te recordaré Así es, díte, wey ¡Gaza a tu madre, cobre! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Dale, tío! ¡No, yo nunca haría eso! ¡Ay, tío! ¿Por qué no me toque la puta papa Hyundai? ¡No! ¡A ahorita me toque la te voy a pegar, wey! ¡En la roquita, wey! ¡Para que me lo vea la boca! ¡Ahí nos vemos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, no! ¡Aldo! ¡Aldo, estuve contigo en el Kinder, wey! ¡Se me amaba, Juanito! ¡No, no, era la plastilina, era la plastilina! ¡Ese era mi tío! ¡No, no, no! ¡Mataste al Kinder, man, wey! ¡No te pones a ver, wey! ¡Tú, yo a la final! ¡Dale, dale! ¡Aldo! ¡Vamos allá! ¡Tú, yo a la final, wey! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuídamelo tú, güey! ¡Mejor! Que ellos se maten. ¡Ándale, güey! ¡No, no! ¡Se le cuiden allá! ¡Hijo de tu puta madre! Pau Pau lleva media hora plantada en esa pinche espina. El pinche karma, cabrón. El pinche karma, güey. Por andar de pinche cagaboli, güey. Te lo dije, güey. Tienes un pinche tratado, güey. El tratado de Santana es otra cosa, Aldo. ¡Santana es un pendejo! Bueno, también, pero eso tiene que ver. ¡Toma, ahí, toma! ¡No! ¡Puro pinche Perú, bro! ¡Pura verga, güey! ¡Viva Perú, carajo! ¡Fuerza Perú, carajo! ¡Acá! ¡No, pierde mi causa! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡A chingar a su madre! ¡Qué tristeza, Pris! ¡No, qué tristeza! ¡Ahí está, güey! ¡La Perú, carajo! ¡Ahí va el pato, ahí va el pato, eh! ¡Cuidado, güey! ¡A la cascada, a la cascada, a la cascada! ¡A la cascada! ¡A la cascada está el pinche al lado, güey! ¡Flaco, órale, Gary! ¡Oh, no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, espérate! ¡Aguántala! ¡Aguántala, Gary! ¡Mátalo, Gary! ¡Si lo matas, será la verga, güey! ¡Gary, Gary! ¡Si lo matas, será la verga, Gary! ¡Gary, Gary, Gary! ¡Gary, Gary, Gary! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Güey! ¡Pero por qué viste por mí, güey! ¡Maten al pinche perrito de mierda! ¡Maten al campero detrás de la piedra! ¡Maten al perro! ¡Esa es su única misión! ¡Maten al pinche guerrero que trae en el cundo! ¡Si pierde el gojeo, gana Perú! ¡Adiós, Aldo! ¡No! ¡Igh! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Tú puedes! ¡Pau, pau! ¡Si pierde el gojeo, hermano! ¡Celebramos en el Ovestade, güey! ¡No, hombre! 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 ¡No necesitan los beats, perros! ¡Muchas culeros, güey! Les voy a quitar lo que siempre quisieron los beats, perros, por hacerme focus, güey. ¡Ay! ¡Aldo vale 100 bits, Aldo! ¡Me vale verga! ¡Cien bits son 100 bits, compadre! ¡No, Aldo! No es por espantarte, pero Aldojeo es muy puto triker en este juego, güey. No te preocupes, no te preocupes. ¡Soy de Sonora! ¿Contra quién bala? ¿Quién es de contra el que va, güey? ¡Candos, Aldo! ¿Quién es de F***, güey? ¿Y quién bala? ¡Ay, soy yo! ¡Pobre su! ¡Hijos de su puta madre! ¡Pinches afiliados! ¡Usaré todo mi poder! ¡Un 1%! ¡Un 1%! ¡No sé por qué! ¡Les enseñaré a respetar afiliados! ¡Les enseñaré a respetar afiliados! ¡Les enseñaré! ¡AAAAAäää ¡Rame! ¡Stara la! ¿Qué pasa? 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 la computadora la lavó y todavía no jala, güey. Acá hay un ponchito, güey. El Checo está andando en una laptop de merguis. Está gente pegada en su computadora. Está en el gobierno, güey. Andando en un I-24, el güey. ¿Por qué el Checo está llorando en su directo? No mames que está llorando, güey. Güey, pero... Güey, es que Checo Che no ocupa estar aquí, güey, para ser él, ¿sabes? O sea... Ándale. Eso es muy presente. Omnipotente. No, es Omnipresente, güey. A ver, yo creo que ya le deben funcionar a Checo Che, güey. A ver... Eh, díganle a Checo Che que se escutee. No, se salió a la verga, güey. Se salió del disco, güey. No mames. No mames, ¿en serio? No puedo salirse, güey. No, no, no. Gente, a Checo Che. Vayan y spameenle gay a Checo Che en su chat, gente, para que se entere de que ocupa entrar. Checo Che. Güey, no está ni en directo, güey. Oye, güey, ¿esta es la... ¿Ya no está en directo? No, no está en directo, güey. No, ya, pobrecito, güey. ¡No, no, Checo Che! Un abrazo, güey. Un abrazo al Checo Che, güey. ¿Ya no está en directo? ¡Ah, no! Yo creo que... ¿Qué queremos, Checo Che? ¿Alguien te reinició la computadora, güey? ¡Alguien te reinició la computadora, güey! ¡Alguien te reinició la computadora, güey! Estoy viendo... Bueno, fue por su cuello, ¿eh? Checo Che, Checo Che. Estoy viendo un clip de Checo Che que dice El puto Mariana me arruinó la vida. Este es el primer video. ¡No! ¡Feliz 2024, anónimo! ¡Hey, Checo Che! ¿Cómo estás, apa? Reinicié la PC. Ya voy a... Ya voy a... Otra vez. ¿Cuántas veces ha reiniciado, Checo Che? No, la primera. ¡Ah, güey! ¡No mames, Checo! Bueno, está bien. ¡Sí, güey! Checo Che, ¿por qué... ¿Por qué en categoría semilla recientemente está Toy Story 3, güey? ¡Lapster! ¡No lo había lleno! ¿Por qué en categoría favorita es, güey, aquí, yacuzis 3? ¡Puta madre! ¡Me metí! ¿Cómo se sale esta mamada? ¡Pura variedad! ¡Pura variedad, hermano! ¡Para lo tengo! ¡Eso es la primera variedad de verdad, güey! Nada que el Mariana, que la locura, que el Dead, güey. El Checo Che es la variedad en persona, güey. Toy Story 3, categoría favorita. ¡Ya vengo! ¡Pero seguro de pura mamada! También es español, güey. ¡Ey! ¡Voy a ir a hacer pipí, muchachos! ¡Sí! ¡Voy a ir a hacer pipí, güey! ¡Compórtense, por favor, amigos! ¡No! ¡Que todo salga bien! ¡Que todo salga bien! ¡Que todo salga bien! ¡Suerte, suerte! ¡Mandas video por Twitter, hermano! Güey, los voy a silenciar, güey. No sé de qué estoy acá, pasé un afiliado. ¡Ahí vengo! ¡Gracias! 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 ¡Abranse perras! Que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa Que vive, que goza, a la que llama loca, la que se levantó y se la sabe toda Gracias a todos 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 No, no lo digas, no, chico, no Chico, no tienes huevos, güey No, no lo digas, no lo digas No, 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 no No, 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 no. Esa está, Checo, esa está, Checo. Checo, tienes que ganar, perro. ¿Dónde quieres que te pierdas? ¡Checo, gane! ¿Cómo que qué pedo, güey? Checo, te ocupo pilas porque quiero que ganes, perro. Arre, arre, arre. Ánimo, Checo. ¡Checo! ¡Checo! No lo vayan a empujar, güey. ¡No lo vayan a empujar! ¡Ey, que es chocolate, güey! ¡Coco, cojo! ¡Ey, que es ese güey! ¡Fue un LL! ¡Fue un LL! ¡Ey, que es el LL! ¡Ey, que es el LL! ¡Anda, me he tirado mal! ¡Mierda, güey! ¿Qué pasó? ¡Que pasó mi circundadito! El primero dice... ¡Ey, que es su hijo! ¡No, no, no! ¡Ey, que es su hijo! 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 ¡No me diga porque me va a empujar! ¡Con la F, con la F! ¡Apárenlo, güey! ¡Apárenlo, güey! ¡Ey! ¡Ey, que es su hijo! Creo que solo puedes empujar una vez por vida en ese minijuego Porque no me deja empujar dos veces, güey ¿Sabes? ¡Están bien buenas las paletas de cajeta, viejo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Dreams of tomorrow! ¡We're not the ones coming to fall over! ¡The senator at you! ¡Tututututa! ¡Garunda santa! ¡Polonga! ¿Ahora me quieren aunque tenga mis babas? ¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Estáte! ¡Ja! ¿Qué barra con ese mode? ¡Lalalalalalalalalalalalala! ¡Any gayers! ¡Any gayers! ¡Ay! ¡Anda! ¡Ay! ¡Agua al Carlitos! ¡Cuidame a la Carlitos! ¡Soy mexicano! ¡Tes mi bandea! ¡Yolanda! ¡Bien, güey! ¡Súbete al puente! ¡No! ¡Mate! 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 ¡Soy mexicano! ¡Mate! 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 ¡aaa! ¡Mate! ¡Mate! ¡Ah! ¡Claven! ¡Mate! ¡Mate! ¡ kaikoté Crypto! ¡Bien! Ay! Tingle lingo, tingle lilla, tingle lilla... ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Qué fácil! ¡Ahh! ¡Oh, madre! ¡Vamos, tío! ¡La tuerca, la tuerca! ¡Ahh! ¡Ayúdame! ¡Ahí lo verteamos! ¡Sí, píjale! ¡Te la acercas, te la acercas! ¡Te la acercas! ¡Dia, maría! ¡Dia, maría! ¡Hola, Luis! ¡Hola! ¡Te lo comieron a la vez de tu cardal, wey! ¡Pablo! ¡A esa madre! ¡Córrele, chico! ¡ ¡Ay, qué estrellé, wey! ¡Muy! 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 ¡Te le trabó de estrella! ¡Muy! ¡Muy! ¡Pum! ¡Pah! ¡Pah! ¡El hijo de su puta pinche changa madre, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Para ganar esta partida, güey! ¡Muy! 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 Oye, güey, ¿por qué se siente como si al Checochel estuvieran haciendo un make-a-wish de su último día? No, güey. ¡Checochel! ¡Qué estás ardentrido, Checo, güey! ¡Estás disfrutando de tu día, papi! ¡Garrifaste, güey! ¡Muy! ¡Cero que mañana no amanece, Checochel, güey! ¡Echo! ¡Sí mezijaron! Te traemos el hombre araña, güey! ¡Te traemos el hombre araña, güey! ¡Te traemos el hombre araña, güey! ¡Vamos a conocer! ¡Fide! ¡Gazbro, 13 meses! ¡Mañana te vamos a llevar al Aldogeo, güey! ¡Para que los connos! ¿Qué cortes? ¡Muy! ¿Quieres que te lleve el cumpleaños de Philly GG, güey? ¡A la casa de Mableek! ¿Te gustó chocan cheese, güey? Ego, yo estaba aquí, güey. Esta es parte del lore que no entendemos. Ah, ok. Que te calles a la verga. ¡Le he peleado la verga! No, 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 también. No estoy agarrando el pedo. ¿Sabes qué, loco? Se me metió una pinche. Es que estoy comiendo aranda, no sé. Un saludo para Evan y para su hermano. Un saludo. Eh, feliz cumpleaños, Nanda. No sabía que era tu cumpleaños, Nanda. Feliz cumpleaños. Te mando un besote y un abrazo muy fuerte. Salen las tripas o te sale un gusano, pero todo bien. ¿Quieres que te salga el aranda o no, güey? Me sacas el aranda. Ay, yo nunca me he tocado ser el que dispara, güey. Che, aquí debajo, cuidado, perro. Que no te disparen, güey. Güey, no pasa nada si no nos... ¿Cómo se llama? Si no nos hacen daño, güey. Así que tranquilos. Que no seamos amigos. ¡A la reina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, chaval! ¡Nooo! ¡Que no se me Constitution! ¡Agua! Espira a mori, paz. ¡Escurra a mori, paz! ¡Abre la boquita! ¡Te va a sacar el aranda con el palillo, chiquito! Yo te lo saco, cabrón. De dos centímetros. De dos centímetros. Dale a los bloques, no lees a los jugadores, güey. ¡A los bloques, a los bloques! ¡A los bloques, no a los jugadores, güey! Oye, Mariana, ¿ya está listo? ¿Quieres que nos hicimos una bienvenida? Acá está el pinche plátano de Chavas. ¡Déjame, güey! ¡Déjame, plátano, güey! ¡Dispárala a los bloques, a los jugadores! ¡A los bloques! ¡A los bloques, güey! Arriba, izquierda, derecha, centro, para adentro, mueve. ¡Haz la defensa! ¡Magare! ¡Aquí está! ¡Chávera! ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo, güey! Uy, no. ¡Haz la defensa saltap. ¡Agárrenme, güey! ¡Agárrenme, güey! ¡Agárrenme, plátano, güey! ¡A ver! ¡Agárrenme el platanito, güey! ¡Dálos a los bloques! ¡A los jugadores! ¡A los bloques! ¡Como el h Johannes! Me voy a acordar de ti cuando me meta a Mariana. En mi lado, si me авacruca. El Checoche no es tan fácil, güey. Nada más que lo sepa, Mariana. Mañana te llevo un chiquito de seis años a decir ¿Qué le pasó a mi papá? Que va a ser tu culpa, güey. Verga, güey. ¡Eh! ¡Aquí voten por Comandito! Al Checoche, 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 güey. ¿Qué es el nuevo, güey? Checoche. ¡Vote por el Checoche, güey! ¡Vote por el Checoche! Yo pierdo en todos los huevos. Oye, pero el Checoche ya no está. Ah, sí está el Checo, güey. ¿Y si? ¿A quién, güey? ¿A quién, güey? ¿Qué voten por uno, güey? ¡Comandito! ¡A Checoche, ¿qué es esto?! ¡A Checocheche, Checoche! Al Comandito, Comandito. ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Qué tratas de hacer, güey? Vamos a ver quién gana. ¿Qué es eso? ¿Cómo vota? Era votando, matándole click a uno, güey. Y Comandito, nos vemos en el infierno. Comandito. ¿Qué me pasó? Un besito dentro del pollo, yo. ¡Órale! ¡La monedita, la monedita! ¡La monedita, la monedita! ¡Ah, es un PvP! No, ma, me metió una jazulla, güey, ahí adentro. ¡Ay, no, déjame, güey! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo agarramos a putas? ¡Se van a agarrar a vergasos! ¡Ahora le van a poner una tarea para que se la vienta en solo, güey! ¡Toma agüita, toma agüita! ¡La madre la hacía yo en una pinche plaza, güey! Diario, 24 a 7. ¿Se secuestraba a personas? ¿Sabes también qué haces en las plazas, güey? Acosar gente también haces en las plazas, pendejo. Ahora, aponte a jalar un corto, güey. ¡Toma un vergazo, güey! A ver, Comandito, queremos ver que sobrevivas al vergas. Nosotros nada más lo vemos aquí. Nada más lo vemos, güey. ¡Búrlese, Osvaldo! ¡Osvaldo, hazlo! ¡Hálo! ¡Osvaldo, hazlo! ¡Mira! ¡Osvaldo, hazlo! ¡Voy, voy! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Osvaldo! ¡Asio, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No me cabrón, me cabrón, me cabrón! ¡No te dejen que lo haga! ¡Osvaldo, no me cabrón! ¡No 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 me cabrón! ¡No, que no lo pasaste, comandito! ¡Está bien fácil! ¡No me cabrón! ¡Un señor comandito! ¡Es el culé! ¡Fue murió! ¡Nurrisito! ¡No me digas! ¡No me dices! ¡Ach, comandito! ¡No me ché! Aquí la guerra era pelota, güey. A la pelota y látran a los enemigos en frente, güey. Con la E 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 Comandito mil beats si no haces nada wey Mira si hay el Steam TryHard wey Ah wey Pate esto por favor Ay Tienes que dejarle apretado wey Verga wey me mataron de huma A chingar a su madre la basura wey Bien dicen por ahí Hay unas bolas mas pederosas por otro lado Eh por que no se pueden agarrar así Que me agarre un abuelito Que me agarre un abuelito Haz ganar el equipo No va a perder Por que no Por que no Por que no Me daré cuenta que no Todos el comandito wey Todos el comandito wey A la verga me quemaron Nada cabrón No mam Recuerdas el inam wey se me aparece en la pantalla No 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 Ay mataron wey Mataste a ganar a un puto culero wey Lo que haces por 5000 beats Pinche embriado mierda wey Osvaldo estamos cayendo Osvaldo estamos cayendo Esto si la ganó Voy jefe voy Chingar a su madre wey Chingar a su madre wey Quieres que mate una en especifico wey No 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 Te Venga comandito wey Me estoy cagando un lado de risa wey Ponte la ultima Uy Ya le agarre el pedo, ya le agarre el pedo Espérate No 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 se ve nada wey No mames que hizo eso Reviví otra vez wey No No Arriba abajo Tu mamá cuando yo tu mamá cuando yo No pasa Ya gané esta wey esta facilita Facilita la carrerita wey Ya la ganó wey Son mamados wey Bombasos No mames de adelanto el más de dos wey No chingada mal Ay Un esquivel para fototear Me estoy mareando Voy primero wey Voy primero Buena padre Espérate Espérate Osvaldo Don't shoot me No 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 Estrella Estrella No 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 Estrella 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 Se estrella, se estrella, se estrella, güey. ¡Qué grande estrella! No mames, güey, me pusieron mucha presencia social. ¡No mames, güey! ¡Es la final! ¡Es la madre, güey! No le vayan a poner la papa, Checo. Pónganse la estrella. ¡No le vayan a poner la papa, comandito! Recuerden que comandito se le dio, comandito. ¡Ajá! Bueno, Checo, no extremen, no vamos a tener la papa. La papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. ¡Pónganse la papa! ¡Vamos a Juli, todos a Juli! ¡No, no, no! ¡Vamos a Juli, chico! ¡Chico, con mi huevo, chico! ¡Vamos a Juli, chico! ¡Ayuda, se me buvió este pedo! ¿Qué pasó? ¡Sigo en el juego de las nieves! ¡No nos movemos, no nos van a ver, güey! ¡Eh! ¡Sigo en el juego de las nieves! ¡Ay, yo me las cobré, me las cobré, güey! ¡Me sacrificé! ¡No se muevan, güey! ¡No se muevan! ¡Sigo en el de las nieves, güey! ¡No se muevan, güey! ¡No se muevan, güey! ¡No, estrellitas! ¡No, mami! ¡Está, agua! ¡Se viene, se viene! ¡Estrellas se murió porque se quedó sin ti! ¡Se quedó quieto, güey! ¡Aceptó su cajillo, güey! ¡No, ya se puso tri! ¡Ya se puso tri! ¡No, no! ¡Cos verga! Se le trabo en el juego de las nieves! ¡Mejor corre, culero! ¡Tira el golpe de Jeco, güey! ¡No, la merga! ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no se mueven? ¿Pasó con Aldo? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Me da miedo, Aldo, güey ¿Por qué viene para acá en breguiza, güey? ¡Comandita en la cascada! ¡Comandita en la cascada! ¡Ey, hagan un buff o algo aquí, ¿no? ¡De puro sustito nomás! ¡De puro cara de risa! ¡Ay, te voy a juzgar, Mariana! ¡No, no, espérate, 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 güey! ¡Pero, espérate! ¡Échame una prima, a ver si esto es obediente, güey! ¡Eh, no a mí, no, mierda! ¡A Checo, che, no, güey! ¡Echa a ser a Checo, que vea lo que está haciendo! ¡Checo! ¡No, Checo! ¡No, Checo! ¡Aplíquenla de estrellita, Checo! ¡Pude agradecer el juego! ¡No, güey! ¡Ay, güey! ¿Quién murió? ¿Qué sabe, güey? ¡No, Checo, aplicar la estrellita! ¡Puro agradecer, Polo! ¡Checo, te moriste, güey! ¡Sobre Checo! ¡Ya está arriba, güey! ¡Ah, es grande, hijo de puta! ¡Perdón, Checo! ¡Perdón, Checo! ¡Ala es grande, güey! ¡Ala es grande! ¡Uy, verga, güey! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¿Quién tiene? ¡Muchalo! ¡Vete al puente, al puente! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Aquí está moviendo! ¡Aquí me va a quedar al lado de Comandito! ¡Un abrazo, Comandito! ¡Un 2-3 por Comandito, güey! ¡Hay que protegernos! ¡Verga, güey! ¡Sí, hay que seguir vivos todos! ¡Sí, güey! ¡Tú qué miedo, güey! ¡Ya, como más te vale que sigas con vida, culero! ¡Sigo vivo, sigo vivo, mi papá! ¡No, no, no! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡A la verga, mamá! ¡Qué pedo el Comandito, güey! ¡Los Comanditos se creen bien verga! ¡Se creen un culo el pendejo, güey! ¡Qué pedo, puto! ¡Ojalá no toque la pinche bomba, güey! ¡Operación circuncidadito! ¡Sigue vivo, sigue vivo este cachet! ¡Gracias! Güey, insisto, mañana le van a llevar a Spiderman, güey. ¡Ey, en la cascada es como 77, no mames! ¡No es cierto, no es cierto, güey! ¡Pero pero no es cierto! ¡Y el que mate a Checoche en esta, güey, en la vida real pago a alguien de la Deep Web, güey! ¡A un pinche malabundo por cientos pesos, güey! ¡Verga, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡No mames! ¡Comandito! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Ojalá! 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 ¡Garri! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡No! ¡Mierda, comandito! ¡Eres cargada! ¡Eres un pinche imbécil, güey! ¡Nano, muévete! ¡Nano! ¡Muévete, Nato! ¡Vamos! ¡Pégatela! ¡Nano, bien! ¡No, no, no! ¡Pégatela, pégatela! ¡Pégatela, pégatela, pégatela! ¡Pégatela, pégatela! ¡Nano, no! ¡No, no! ¡Pingulo! ¡Nano, ya no te quiero, Nano! ¡Checo! ¡Checo! ¡Pásamelo, Checo! ¡Pásamelo pa! ¡Checo! ¡Lo querías, güey! ¡Lo querías! ¡No, pendejo! ¡No, por favor! ¡Ya me morí ahorita yo! ¡Oh, dale con la coda! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Checo, y te te legendear tú! ¡Estoy en mi primer! ¿Quién pronó, güey? ¿Quién pronó? ¿Dónde vas a ir, pinche cota? ¿Dónde vas a ir, güey? ¡Muévete, papá! ¡Ah, chida! ¡Y el cota, güey! ¡Ah, chida! ¡Pero el cota se desconecta! ¡Aceptó la muerte, güey! ¡Asumió la responsabilidad! ¡Qué chialdo, güey! ¡Qué chialdo, güey! ¡El coto no trae hacks, güey! El coto es un mierda, güey. ¡Hey, Breeze, detrás de una r... ¡Eeeeh! Ya la mataron a Light Breeze, güey. ¡Checo! ¡Checo! ¡No te pueden morir! ¡No te pueden morir! ¡Checo! 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 ¡Hijo! ¡Oh, güey! ¡No te pinches, Checo! ¡Era la verga, Checo! ¡El Checo, Checo! ¡Y gane, y gane! ¡Muchas rápido! ¡Muchas veces, gane! ¡Toma, toma, toma! ¡La cascada, la cascada! ¡Checo, tú puedes, güey! ¡Checo! ¡Checo, la cascada! ¡Cuatro segundos atrás! ¡Vamos! ¡Checo! Si no te delatabas, no ganabas. ¡Checo! ¡No! ¡Me fue el cabrón! ¡Me la pegó! ¡Mala verga! ¡Me está amenazando! ¡Quiere ser una mosca! ¡Eh, eh! ¡Vete para allá! ¡Ya! ¡Márgate! ¡Quítate! ¡Márgate! 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 ¡Nunca llega a la final! ¡La pinche Pri siempre se muere en los últimos, güey! ¡No mames! ¡Eh, güey! ¿Quién mató al Checoche? ¡No vi! ¡Ahí está el alorado, güey! ¡No, me digas eso! ¡Te aprovechaste del niño indefenso! ¡Esta es la cascada, güey! ¡Es al que tienen que matar! ¡Máten al pinche pato de pollo! ¡Mariana, te fallé, güey! ¡Con la G, güey! ¡Ve, ve, ve! ¡No, la verga se la ripó! ¡Ha encantado la peada a la cascada! ¡Aldo, no mames! ¡Tuy, tú jugaste una vez, güey! ¡No, no, no! ¡Le tocó contra el Aldo Geo, güey! ¡Aldo, no mames! ¡Jugaste una vez! ¡Otra vez la ratona! Igual de monos que la Priz. ¿Qué? 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 ¡Ey, Aldo! ¿Y si jugamos con una mano? ¿A poco? ¿Con un huerto de chilo? ¡Ey, pero no te mutees, Aldo, como ahorita! ¡Que el Aldo la desconecte en el mouse, güey! ¡Que apague la pantalla, el stream, la computadora! ¡Ey, pero ¿cómo se juega, Aldo? ¡Dime, porfa, güey! ¿Cómo se juega, güey? A puro click, a puro vergazo limpio, así. Ok, ¿y con cuál se cubre? ¿Con cuál se cubre? Con el FP. ¡Nomás F y click, pegar y ya! Y ya. ¡Pura minicillado, yo creo! ¡Pues eso, güey! ¡Nomás dar espalazos y que... ¡Gari! ¡Gari! ¡Defienda Perú, culero! ¡Defienda Perú! ¡Gari! 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 ¡Tu grito de guerra, güey! ¡Tu grito de guerra! ¡Si me gano, Gari! ¡El barco te paga el doble, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese bendito de guerra! ¡Qué raro grito, güey! ¡Oh, my God! ¿Y si hacemos una cadena de oración, güey, por el Gari? ¡Vamos, Gari! ¡Tú puedes! ¡Vamos, mi Gari! ¡Venga, Gari, venga! ¡Masa lo que pueda, hermano! ¡Venga, Gari Valdi! ¡No os convirtiamos en Timmy, Gari! ¡A la hora, gari! ¡Cien por ciento! ¡Este es una oportunidad! ¡Gari, Gari! ¡Fuerza peruana! ¡Entiendes, hola, Mari! ¡Sí le sabes, güey! ¡Es eso, eso! ¡Eso, por Perú, Perú, cabrón! ¡Eso, defiéndete de veces! ¡De vez en cuando! ¡Imagínate que te vas a comer una paloma de avión buena mañana, güey! ¡No, hijo de... ¡No, no! ¡Oye, si no estás... ¡Vamos, Mari! ¡Nadie escuchó eso, ¿no? ¡Gari, lo estás haciendo increíble! Está siendo excelente, Gary. ¡Claro que sí, carajo! ¡No, no, no! ¡Perú, carajo! ¡No, no, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perúanam! ¡Viva la Inca-Cola, Gary! ¡Es el derecho peruano! ¡Otra vez, Juanmex! ¡Otra vez no hay podas! Una segunda oportunidad, cabrón. ¡Muévemos, muévemoslo! ¡Muévemos, muévemoslo! ¡Vamos, Gary! ¡Gary, Gary, Gary! ¡Mándale al Pakistán! ¡Gary, Gary, Gary! ¡No, Mames! ¡Gary! 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 ¡Gary, no lo fue! ¡Mándale al Pakistán! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡No, no crees que no me estoy haciendo rey! ¡No me mataste, Bayou! ¡Bravo! ¡Gary, Gary, Gary, Gary! ¡Vamos! ¡Vamos, Gary, por todo el suelo en el entorno! ¡Aldo, déjate de matar! ¡No seas culero, mierda! ¡No! ¡No me pude, Gary! ¡Aldo, mío! ¡No me mataste, Gary! ¡No me mataste! ¡No me mataste! ¡Ahí se nota, Gary! ¡Ahí se nota, Gary! ¡Es de Motis insana! ¡Es de Motis insana! ¡No, Aldo, Aldo! ¡No, Aldo! ¡Emotisa no, culero! ¡No, Aldo! ¡Emotisa no, güey! ¡No, le voy a meter un chulé, por favor! ¡El chiquiqui, ya no! ¡El chiquiqui, ya no! ¡No, le vas a poner tres veces! ¡No, le vas a poner tres veces! ¡No! ¡Chucu, chucu! ¡No, madre mía de Motis insana, güey! ¡No tiene corazón ese cuero malo, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, cómo se sienten a lo respecto, mi apa! La verdad es que di todo lo que tenia wey, di lo que pude, al dojuego se paso de verga, es la segunda vez que jugo, ni pedo. Mira como bailan. Un aplauso para Gari. Va a seros a Gari, va a seros a Gari. Para Gari, para Gari. Para el Checoche, para el Checoche. Una mas que no. No, Checoche, ya nos vamos. Joder, a todos. Checoche, pero esto es triste. Mañana te llevan al chicken cheese y te llevan a Iron Man, wey. Es toda, wey. Es toda. Divertimos, wey. Awww, esta la verga, wey. Es igual que el de ton, Checoche. Que grande, felicidades, wey. Grande, Gari. Eso. Gracias. Fuerza, Perú. Fuerza, Perú, hija espotada. Aguante, Perú. Veo a Perú, carajo. Veo a Perú, carajo. Que grande. Ahora come paloma, pa. Claro. Mañana se come un queen. Alap, batería seria. Un queen. No, no, pero felicidades. Yo... Ay, Dios mío. Yo me tengo que retirar, amigos. No me diga eso. Una última con los muchachos, wey. Vale, la última. A la lado. Por Checoche, por Checoche. Por Checoche, por Checoche, wey. Por Checoche. A ver, a ver. Tienen a un lado ahí, solos. Pero se buguea, ¿no? A torrante encima. Checoche, ¿no? Los fueos solos, entonces. Ándale, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver. Es algo, ¿verdad? Pero se buguea, no? Al mismo. Al mismo limpio, que... Que se diga. Hay que volver. Es el mismo enlace, wey. Ya creo que ya está Checoche. Ah, va Sí, sí, sí Güey, es que Checoche Este es tuya, Checoche Voy a hacer que llegues a la final, güey ¿Ok? A la mía Lo va a acarrear Voy a matar a pinche Hyundai A la estrella, güey A la Pau, güey A todos los que se cruzan el camino Checoche Va por ti, papi ¿Ok? No, la estrella se muere sola, güey No, mami ¿Cuántas manas quedaste aquí, güey? Ya vi Déjenme ganar, por favor El comandito es un pendejo, güey Pendejo, tú me lo pelaste, güey Al final ¿Y cuántas has ganado? ¿Y cuántas he ganado yo? Pedazo de mierda ¿Quién tiene el cuero y quién no? ¿Quién tiene el cuero y quién no, güey? ¿Quién sigue completo y quién no, güey? Ahí te la dejo, güey ¿A poco sí mi incompleto? ¿A poco sí mi Cyborg 81? Con el pinche metal en el pit-door El turbo 8, güey Por el culo, eh, puta Le dijo que era una muñeca de 3000 Con aparato reproductor calentador, güey Vámonos pa' dentro Vámonos pa' dentro Los culos no les hacen corridos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado ¡Eh, espérenme! ¡Falto yo! ¡30 segundos! No, no grites, culo Falta el Sheikoshe No, no me voy a salir, eh Yo me salgo ¡Ise, píquenle INSE! ¡Ya pasaron otro enlace! Güey, ¿no me sale otro enlace a mí igual? ¡Es el mismo! ¡SALTE! ¡SALTE! ¡SAGUS! 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 ¡DALE! ¡SAGUS! 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 ¡Oigan, entonces no alcancé yo! Con las trans vamos a estar jugando... Se llama The Seid, el juego The Seid, The Seid, que es como un tipo Among Us, pero en el cual un güey se transforma. A mí me lo platicaron de que se apagan las luces. Hay un güey que es el que se transforma en monstruo y ese es el que mata. Y de ahí tienen que ver, o sea, como que tienen que buscar quién es el que es, güey. Algo así era, güey. Pero creo que es el 2, yo no sabía que era el 2. No, el de escondite, no, no, no. Se llama The Seid. Haz de cuenta que tenemos armas y así. Algo así me habían dicho. Ahorita me dicen que es bueno, güey. Sí, es el juego que habló ayer Molly, güey. De hecho. Sí, es el que dijo la Molly. Ajá, creo que es como el Hello Neighborhood, güey. Hello Neighborhood, perdón. Neighborhood es este. Dingiri, dingi. Checo el 14, está ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Es la primera que estamos conmigo, ¿no? No, la segunda, papi. No, no, la segunda. No, se brinda las nalgas, mi Checoche, y hacerte... ¡Eh! ¡Ahí, güey! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Checoche! ¡Ahí, Galentín, eh! ¡Ahí, Tabi! Yo jugué D6 hace como dos años y estaba del culo. ¡Teox, pues ya he D6-2, güey! Literalmente ahorita está el D6-2. De acerte. Es como cansé de Nintendo, güey. ¿Esto sí, Jax, po? ¡Oh, Dios mío! No sé, Dani, igual y mañana. ¡Ey! Pinche comandito, ¿sabes cuál es el puto focus, cabrón? Y te lo voy a hacer, güey. Bájale focus al comandito. Se puede, muchachos, se puede. Gigi, papá. Gigi, papá. ¡Alaldo, alaldo, alaldo! ¿Qué a mí, vergui? No, no, no. ¡Alaldo, alaldo! ¡Alaldo, alaldo! ¡Alaldo, alaldo! ¡Alaldo, alaldo! ¡Me escuché! ¡Al pulero! Checo, mi religión. ¡Me empujó, cabrón! ¿Qué pasó a mi comandito? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién empujó a la cuna? ¿Quién empujó? ¡Eres un hijo de tu puta madre, cota! ¡No! ¡Eres un pendejo! ¡Dios, güey! ¡Mariana, qué lindo, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico de puta! ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Píjale, píjale! ¡No! ¡Qué prensa, güey! ¡Por qué Mariana mató al Tato! ¡Por culero! ¡Por qué él me mató a mí! ¡Y lo volvería a hacer! ¡Puey! 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 ¡Puey, pandito! ¡No! ¡Tengo ramoks para reivindir infinitamente! ¡Alarlo! 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 ¡Pendejo! ¡Alarlo! ¡No! ¡Piquen alarlo! ¡Piquen alarlo! ¡Ay, hijo de puta madre! ¡El voto es anónimo, plebe! ¡No! ¡Alarlo! ¡Piquen a los tíos! ¡Pendejo! ¡Ladinstance! ¡Es para ver el streamer! ¡Sálense perros a la verga! ¡Anda de valer verga! ¡Echenle un vergo, güey! ¡Echenle un vergo de Shrex, güey! ¡Un vergo de Shrex, por favor! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Cómo el sprint me enseñó, güey! ¡A dar 19 kills por segundo, güey! ¡Méntenle un vergo de spas! ¡Pero no se notó hace rato! ¿Por qué se puso esa máscara, güey? ¡Qué pudo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo soy el poronga-songa, güey! ¡Desde el principio, güey! ¡Méntenle! ¡El poronga y el zonga también! ¿Qué ganas de una poronguita, no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Echale ganar! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ay, marina, ay, marina! ¡Ay, marina, ay, marina! ¡Ay, marina! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escribe el perrito, güey! ¡Escribe el perrito, güey! ¡Escribe el perrito! ¡Pinche perrito todo, meada, güey! ¡Echale mi pinche perrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale una triple, güey! ¡Recen porque no es el que busque hijos de su puta madre! ¡Recen, güey! ¡Porque...! ¡Voy a abrir 20 pinches páginas donde estén todos sus putos streams, güey! ¡Y los voy a buscar! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Háblenla para sacarme el chip! ¡Escondidas, escondidas! ¡No puede! ¡No avisa! ¡Llegar hasta la final, mi Checo! ¡Puta madre! ¡Denle la mano a Checo, güey! ¡Para que no se pierda! ¡Tu perra madre! Me doy la mano y me agarraste la polla, güey. ¿Para acá? ¡Se puede abrir esa puerta! ¡Checo, solo busca esconderte, güey! ¡Solo busca donde te puedes esconder, güey! ¡Ay, man! ¡Repórtate! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¿Quién es este güey de aquí al lado, güey? ¡Ay, Pedrito! ¿Qué pasa, papi? ¿Ya no sirve el trampolín? ¡Luis! ¡Ay, Pedrito, Pedrito! ¡Ni puta idea! ¡Chingada madre, güey! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Por qué, comandito! ¡Por qué, comandito! ¡Es un lápiz, güey! ¡Perdón! ¡Me electrocutaste, comandito! ¡Perdóname, güey! Ey, ey, ey! ¡Chamba! ¿Quién está corriendo? ¡Ay, lo lamento! ¡Ah, comandito es el que estaba limpiando, güey! ¡Se fue! ¡Obvio! ¿Por qué te vas, güey? ¿Por qué te vas, güey? ¿Por qué te vas? ¿Dónde estás, puto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vete aquí a la almohada! ¡Vete aquí a la almohada, güey! ¡Vete aquí a la almohada, güey! ¡Ey, comandito, güey! ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! ¡A la verga! ¡Ay, me cagué, güey! ¿Te puedes transparentar aquí, güey? ¡Hijo de puta, güey! ¡Está prendiendo! ¡El pinche! ¡El pinche Carlito va! ¡Tú eres el Spiderman! ¡Sí, güey! ¡Te va a cargar la verga, puto! ¡Cállate! ¡Y lo mato al Carlito, güey! ¡No! ¡Es un gato! ¿Se está buscando o qué? ¡Aprovecha, Carlito, aprovecha! ¡Picha madre! ¿Dónde están? ¡Hola, Papush! ¿Quiénes son los que están corriendo? ¡No se porten mal! ¡Yo no! ¡Ay, güey! ¡Ahí va el gato de lápiz! ¡En el lápiz! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hay fuego, güey! ¡Jajaja! ¡Ay, qu mention! ¡El枚 View! ¡Me fui mete a verga, people! ¡Pleecere! ¡Yo les... ¡Expaidere, god! ¡Hala,öl! ¡Nadie morirá! ¡Nadie morirá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no al fondo no 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 eh mariana dame eso tu madre me caí señora ya lleva demasiados pies ¡Órale, güey! ¡A la chinga de su madre! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Pase una rasquita, güey! ¡No, güey, se le fue todo! ¡Comparé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡No mames! ¡Córreme, chico! ¡No, quítate el chica, güey! ¡Me robaron el papel, güey! ¡Hola, güey! ¡Me estoy quedando! ¡Permiso, permiso! ¡No se vale chocar, hermanos! ¡Me chica, nada, güey! ¡Es un supermercado de un carrito chocone, mamón! ¡Nada, güey! ¡El patenito, güey! ¡El patenito, güey! ¡A la madre! ¡Hambriado, güey! ¡Se acabaron la carne, mamón! ¡Hambriado! ¡Hambriado, güey! ¡Muchas gente con hambre, güey! ¡Si eso no te la pillado, güey! ¡Más, más como a las estanterías! ¡O sea, yo te digo conmigo, si se sienten identificados ese es un problema! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No sean culeros, güey! ¡No sean culeros! ¡No, güey! ¡Ya no pasé, güey! ¡No, mamón! ¡Ya no pasé, güey! ¡A la chita! ¡No, mamón! ¡No me quiero morir! ¡No sé, hijo de su puta madre! ¡A la chita! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡Nice! ¡No, mamón! ¡No, mamón! Dejen que pase primera estrella, güey! ¡No sean ramones, güey! ¡No, mamón! ¡Ponle talco al iPad para que resbala el dedo! ¡Para que no se le trabe, güey! ¡Vamos! ¡No, mamón! ¡Echa el lubricante, güey! ¡Ya no llegas al saludo! ¡Uy! ¡No vemos el último, güey! ¡Perdedores de mierda! ¡Uy! ¡Listra! ¡Ya se quedó quieta, güey! ¡Aca! ¡Vale! ¡Sí! ¡Uy! ¡Torón! ¡Eh, güey! ¡Ah, sí! ¡Siempre pasa! ¡Permiso! ¡A amarillo los plátanos! ¡Uy! ¡Lleva la papa! ¡Lleva la papa! ¡A amarillo, 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 plátano! ¡A ver отвечado! ¡Papá el dinero! ¡Papá el dinero! ¡English nose! ¡ JENN divisions! ¡Lla31 ¡ Aliennon! ¡No mames! ¡Venga, venga, vierga, vierga! ¡Werga, venga, vierga! ¡ plasterzco! ¡ Alter reza! ¡Haw. ¡Tesco! ¡Bos! ¡Mucho dise, Indy, que! ¡D 음! ¡Techo blanco! O marry, volver, lmao! Es que no pueden. Ágale, porque una vez llegue yo, puedes cargar la verga todo. La verga nos va a llevar, güey. Bien, dicen por ahí. ¡Muchas putos al chile! ¡No, Pablo! ¡Es el hijo de la verga, güey! ¡Es el hijo de la verga, güey! ¡Me ha acabado! Queda Estrellita y Javier Talán. ¡A ver! ¡Y la papa! ¡La papa ya pasó, güey! ¡Ya te cargó la verga! ¡Eh, Chegochet! ¿Qué pasaste, pa? Ya, ya, ya pasé, pa. Ya, ya, ya. ¡Qué no pase, qué no pase! Deja de poner eso, que se me para. ¿El juego se te para? ¡Verdigante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Checochet! ¡Hasta al final, perro! ¡Hasta al final, güey! ¡Checochet sigue vivo, güey! ¿Y sí, sí? ¡Ey, güey! ¿Pero por qué sonas triste, Checochet? ¡Ya estás jugando! ¡No, güey! ¡Se viene! ¡Para la final de Checochet, eh! ¡Ya pa' qué, güey! ¡Ya pa' qué! ¡Ya pa' qué! ¡Ya pa' qué! ¡Qué chupito, güey! ¡Por culera! ¡Hay que stipear este, güey! ¡Para la final de Checochet! ¡¿Para por alto, güey?! ¿Pero por qué me impendió el culo? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dale! ¡Dame la pinche! ¡Dale, dame la pinche! ¡No me voy a despegar de Checochet, güey! ¡No me voy a despegar de Checochet, güey! ¡Claro, güey! Un alma por otro, igual de tu puta pataña, un alma por otro, güey. ¡Eh, cómo pasó la papa, no son mamones! ¡Tócalo, tócalo! ¡Con la G, con la G! ¡Nos vemos, estrellas del infierno! ¡Aquí tocó el Checo, güey! ¡Con la G, con la G! ¡Vamos, siempre estás aquí! ¡Vamos, siempre estás aquí! ¡Vamos, mames! ¡Maldita! ¡Cuál era la G, güey! ¡No! ¿Y en el Switch? ¡Aquí tengo a el Checo, güey! ¡Me pasa la puta pataña al Checo no aparece! ¡Qué pasó! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Anda, venga! ¡No! ¡Ay, yo mire allá mío! ¡Anda, yo voy a... ¡Sigue! ¡Sigue a matar a Checo, güey! ¡Se va a matar a Checo, güey! ¡Vamos, con la cascada! ¡Está un nido de ratas esa madre! ¡No mames, qué macho! ¡Se va a matar a Checo! ¡Sigue a matar a Checo, güey! ¡Suscríbete! ¡Te puedo esconderlo, güey! ¡Corre en el chico! ¡Virgas, güey! ¡No, no pueden poner un shurek si me para! ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra, güey! ¡Por hacerme un poco! ¡Ya estás con la verga! ¡Eh, me voy a dejar de mi lugar! ¡Tiene la cabecita, pa! ¡Eh! ¡Bueno, ya me ha de golpe! ¡Es el colosio! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quítale! ¡Ah! Echengan a su madre todos los punquetos. ¡Ahí viene la papa! ¡Ahí viene la papa! ¡Ahí viene la papa! ¡Ahí viene la papa! ¿Qué pasó, mijo? Te quebré. Te iba la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó, mijo? ¡Ahí viene la papa! ¡Ahí viene la papa! ¡Ahí viene la papa! ¡Eres un cabrón, güey! ¡Te lo juro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo de tu puta cara! ¡Está perfecto, Lalo! ¡Ya no sabe qué hacer, güey! ¡No, quédate! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Yunday! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Otra vez, Aldo! ¡No, Aldo! ¡Tenga la salida, Aldo! ¡Tiene que matar a Aldo! ¡No seas culero! ¡Se abandonaron contra el pinche dragger de Aldo! ¡Mete a Checo y a Aldo! ¡El Checo está muerto! ¡Fue el primero, güey! ¡El Aldo! ¡Albro! ¡No pases por la salida de tres horas! ¡Hijo de la mañana, papu! ¡Tú vas en la tarde! ¡No te veo! ¡Así es, culero! ¡Yo traigo una baja! ¡Mi apá viene por mí! ¡Hola! ¡Curri! ¡Mañana, si te parecen los caminitas! ¡No, no, no! ¡Color así! ¡Rarito de lobo! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Vaya por el Aldo! ¡Está en la pinche cajada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Te dije que te vae! ¡Aguazá, aguazá, aguazá! ¡No, no! ¡Ya me viste bien! ¡No, no! ¡Aguazá, guay! ¡No, mami! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡La papa! ¡Guey! ¡Yo le dije que, güey! ¡Si me hacen funky! ¡Yo me llevaba a Checo, güey! ¡No, no! ¡Eres un culero, claro! ¡Guey! ¡Por tu culpa se murió Checo, güey! ¡Y todavía se la pegué a alguien más! ¡Que sepas que eres un culero! ¡Guey! ¡Por tu culpa se murió Checo, güey! ¡Yo te dije, no me hagan focus, güey! ¡Y fue lo primero que hiciste, güey! ¡Mataron a Nani, no sé, güey! ¡Tani, güey! ¡Tani, güey! ¡Tani, güey! ¡Era su gente! ¿Qué pasó, Checo? ¿Qué pasó? ¡Yo se la pegué a alguien más, güey! Y le digo, Aldo, ¡corre, güey! ¡Y me la pegué a alguien más! ¡Guey! ¡Me la pegué a David, loco! ¡Era mi vida por la tuya, güey! ¡No le creas, güey! ¡No le creas nada, güey! ¡Así es el cabeza de algodón ese, güey! ¡Tienes que matar a Aldo! ¡No te la pegué a Aldo, loco! ¡Quítatela! ¡Mira el pinche cabeza de melón, güey! ¡Tú crees que es buena gente, Checo! ¡No, güey! ¡Pris, prins! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No hay gente, Prins, porque se van a matar! ¡Mira el pie! ¡Tienes que hubiese este cabrón! ¡Donde haya gente, Prins y el güey no va a estar esperando pa' chingarte! ¡¿Cómo hueles ese cabrón, güey?! ¡No! ¡Ooo! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Y es el puto mamá! ¡Eres mago, güey! ¡Lo volví a hacer el mago! ¡Ya te motiva! ¡Y le toma foto, güey! ¡No, wey! ¡Que se me fue la misma! ¡Estoy harta, güey! ¡Le pongo un café, güey ahí! ¡Oye, güey! ¿Ya está la mierda! Yo es curioso que mañana el Aldo va a tener un chingo de mantas blancas en su casa, güey. ¡Ven! ¡Ven, hermano! ¡Oh! ¡No! ¡F! ¡Qué coraje, loco! ¡Ah, verga, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me larga! Güey, tiene que ponerse de acuerdo entre todos, güey. Están pegándose al Aldo Reona. Ahí está parado. ¡Bien! ¡Ey! ¡Jacker! ¡No importa si mueres, güey! ¡Lo hiciste bien, güey! ¡Jacker! ¿Viste un mato para Aldo, güey? ¡Jacker es un puto de mula, güey! ¡Se la pega, Aldo, güey! ¡Se la pega! ¡Güey! ¡No! ¡Ja, ja! Soy inteligente, güey. ¡Voy, güey, inteligente! ¡Voy por Caldo, güey! ¡Voy por Caldo, güey! ¡Voy por Caldo, güey! ¡Voy por Caldo, güey! ¿Quieres que vaya, papu? ¡Voy por Caldo, güey! ¡Quieres que vaya! ¡Quieres que vaya, Obed! ¡Voy la puta fortuna, Obed! ¡Voy la puta fortuna! ¡Halo bien, hazlo bien, perro! ¡Corre, corre! ¡Escribe derecha, escribe derecha, güey! ¡Escribe, güey! ¡Esquívasela, Beto, Beto! ¡Mamá, Beto, Beto! ¡Mamá, Beto! ¡Mamá, Beto, Beto, güey! ¡No vale verga, Beto, Chile! ¡Gemelo! ¡Gemelo! ¡Tú eres el evil gemelo, güey! ¡Si puede, perro! ¡Tú eres el elegido! ¡No, no, es el Jacker, güey! ¡Es el Jacker, no! Eres el elegido. Sí, sí, soy. ¡Todo bien! ¡Eres el elegido, papu! ¡Perro! ¡Esquívasela, esquívasela! ¡No! ¡Ya se lo cargó una vez! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es de mierda, güey! ¡El Perú! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Está aplicándola al otro! ¡Por Perú, Gari! ¡Por Perú! ¡Gari, supe! ¡No, Gari! ¡No, Gari! ¡Corre, corre! ¡Píjasele! ¡Gari, vengate, Gari! ¡Gari, vengate, Gari! ¡No fue! ¡No! ¡Como no se lo aplicaste, güey! ¡Ahhh! 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 ¡No, güey! ¡Eso, pinche Cota! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Gari! ¡Eso, Gari! ¡Eso, Gari! ¡Primera final valida, güey! ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El Perú llora! ¡El Perú llora! ¡El Perú llora! ¡El Perú llora! ¡Es la venganza! ¡Me veo! ¡No era parte de mi plan! ¡Es el Gari con Paloma! ¡Amero! ¡Mira! 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 ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Cómo se llama? ¡Amero! ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el que queda? ¡Gari contra Cota, güey! ¡No mames! ¡Pues duro, hermano! ¡Vamos Cota! ¡Más salvo! ¿No pudiste o qué? ¡Amero! ¡Amero! ¡Mande! ¿Cómo se juega esto, Gari? ¡Ven, hermano! ¡En las tierras! ¡No te voy! ¡Gari, no te pases de lanza, Gari! ¡Gari, no te pases de lanza, Gari! ¡No! ¡Vienes con el apoyo de Gari! ¡Soy una mierda, hermano! ¡La escala! ¡La escala me necesita, hermano! ¡Son tres personas en Tlaxcala, pero te ocupan, güey! ¡Lánchate tu grito de guerra! ¡Amero! 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 ¡Vamos, Gari! ¡Ustedes pueden! ¡Fuerza para el Cota! ¡Fuerza para el Cota! ¡Fuerza para el Cota! ¡Mucha fuerza a la Cota! ¡Mucha fuerza a la Escala, porque va a perder el Cota! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que Cota bien! La primera pelea de igualada que veo en toda la noche Pues así que tienes que igualada, güey ¡Ahí está! ¡Sí, lo tiraron! ¡Bien! 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 ¡Sue cabrón! ¡Sue cabrón! ¡Sue cabrón! ¡Regresó la chiquis! ¡Ya! ¡Estuviste mucho rato afuera, vente! ¡Aquí conmigo! ¡Sali a mear y andaba allá afuera esperando la mamu! ¡La mamu, Geo! ¡La mamu de mamus! ¡Ande! ¡Ande, chiquiá, cuéntese! ¡A la madre! ¡Venga, se me ha rotado, güey! ¡Venga, Gary! ¡Venga, Gary! ¡Venga, Gary lo preparé para este momento, güey! ¡Gary! ¡Todo Perú te está apoyando! ¡Verdad! ¡No mames, Cota! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos, Cota! ¡Levantenle perros! No, 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 no. ¡No! ¡Se muere la pincheada, güey! ¡No, Males! ¡Fíjale como en el elmash, güey! ¡No, Males! ¡¡Qué asistible! ¡Listo juego cagado, güey! ¡En un minuto de silencio para Kota, por favor! ¡Qué bueno, Kota, qué bueno! ¡Ve, wey! ¡Garry, este momento, man! ¡Que leno, pe del macho! ¡Más que los ojos gritos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pero no se te arreglar! Ni siquiera lo dejó despedirse, güey. ¡Chale, güey! ¡Eh, Mariana! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Mándame 1500 al compa ese! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ni que fuera la pinche un diseño para que ayudas, güey! ¡Que fuéramos teletón, güey! ¿Estás seguro, güey? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¿Cuánto dijiste? ¿Por qué este premio era el final, güey? Que era un total de 10.000 bits. ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, no! ¡Mejor una ¡No, güey! Sácatela de la boca! No te vas a comer, Gary. 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 Que me pase por tu lado su guata. Gary, ¿por qué tienes una foto en cuerado, chico? Gary, ahorita te mando una foto en cuerado, Gary. Mira, mira, mira. A ver, mira, mira, mira. ¿Qué sucede, güey? ¿Qué haces, güey? Yo también estoy guapo. No mames, compadito. No mames, compadito. Se trata de mentir por convivir, güey. Pues sí, amigos. Un gustazo, eh. Un gustazo, gustazo. Adiós.